Yo soy Jorge, aquí en Arriba Corazones. ¿Cómo estás, mi muñeco? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ceci, muy contento de estar aquí con ustedes. Bueno, pues dile a nuestro público que te pueden hacer preguntas, que te aprovechen estas dos horas consecutivas, que vamos a estar aquí contigo y que nos vas a ayudar aquí a conducir el programa. Ok, así es. Primero, muchas gracias, Ceci, por la invitación. Y pues, como lo mencionaba bien Ceci, que nos llamen, que dejen sus mensajitos. Cualquier cosa vamos a estar apoyándoles. Entonces, si tienen dudas en cuanto a algo de alimentación, que nos marquen para poderlas aclarar todas y que de una vez queden como aclaradas todas estas dudas. Exactamente. Y que no tengan miedo de preguntar y que si quieren ir con alguien, que lo hagan, pero siempre asesorados de la mano de alguien y de un experto. Eso es muy importante y sobre todo que estamos tratando ahorita, por ejemplo, la gente que tiene diabetes, que en ocasiones no saben qué alimentos comer, qué alimentos dejar. Como tú dices, todo puede comer un diabético nada más con pequeñas raciones, o sea, para no quedarte con las ganas sobre todo, ¿no? Eso es lo más importante, Ceci, porque siempre se tiene la idea de que una persona con diabetes tiene que dejar de comer todo, pero no es así. Así, pequeñas cantidades, no se quedan con las ganas de comer algo, pero bien importante que se coman lo que más les guste, pero en cantidades y porciones adecuadas. Eso es lo que vamos a estar cuidando. Pues llamen en estos momentos aquí al 33 30 11 06 y 17 400 906. Doctora Berta, ¿cómo está? Bienvenida, mi muñeca. Buenas tardes. Bueno, pues estamos en otro jueves, como quien dice, ya se termina el año. Ay, ya no me diga, doctora Berta. Vienen los cambios de temperatura con la mañana muy fresca, rica, sabrosa, pero hay que cubrirse muy bien. Y sobre todo, pues ver que estos cambios son precisamente para que estén alertas y cuiden ustedes su cuerpo, sobre todo de los niños y de las personas de la tercera edad. Cúbralos bien, póngales una bufanda, que no se vayan a andar descalzos y que tomen mucha vitamina A o precursores de la vitamina A. Todas las frutas y verduras naranjas son los que tienen gran cantidad de carotenos que les ayudan a subir su sistema inmunológico. Y también otra de las cosas más bonitas, ahorita empieza ya lo que viene siendo el fresco. Esto nos ayuda para que nos apapache. Hay que abrazar a las personas, hay que gozar de la caricia y sobre todo, una de las cosas muy importantes que debemos de tener es mantener al 100 nuestra mente positiva, 100% positiva. Quítese ese disco rayado de problemas, de situaciones emocionales negativas. Fuera lo negativo, doctora. Todo. Todo lo negativo, para afuera totalmente. Todo, y sabes por qué, ¿no? Sabes, sí, y lo que no tiene solución, ¿para qué te andas? Sí, para que te preocupes. Y la abuela, ¿para qué fregados te preocupas? Échalo a la basura. Y si tú mantienes eso, evitas la formación. Si supieras en el cerebro los mensajes que va para todo el cuerpo, con todas esas venenos, yo les llamo venenos emocionales, que te van a alterar todo tu funcionamiento y son toxinas que a la larga te van a traer problema de artritis, problema de estómago, problema de riñón, problema de todo. Y si tienes alguna enfermedad, se exacerba esa enfermedad. Así es. Inclusive hasta cáncer, Ceci. ¡Qué barbaridad! Fuera angustia, preocupaciones, ansiedades, depresiones, depresiones bipolares, fatiga crónica, enfermedades, problemas económicos, problemas de amor, y arriba ese ánimo y arriba corazones. Arriba corazones, así es. Bueno, vamos a felicitar hoy a todo nuestro hermoso público que cumple años, algún aniversario importante que celebrar este día. Hoy es el día de los Lucas, San Lucas, Lucas. ¿Tienes alguien, algún amigo que se llame Lucas, Jorge? Hace mucho en la secundaria y saludos, amigo, no tengo idea qué ha sido de él, pero saludos a todos los Lucas y felicidades. Aquí están con nosotros ya, Jorge, qué barbaridad. A todos los Lucas, muchísimas, pero muchísimas felicidades. Que realmente, pues, se la pasen muy bien en compañía de toda su familia. Y en estos momentos queremos felicitar a una muñequita preciosa y hermosa. A la que me deja diario bien maquillada, bien pestaña. ¡Hopi baby! Totalmente me pone mis pestañas, me maquilla y todo. ¡A la nena, nuestra maquillada! ¡Bravo! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! Que cumplan muchos años más. ¡Vente, Jorge! ¡Felicidades! ¡Vamos a visitarla aquí! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Ay, voy! Aquí ya están las mañanitas, ya está tu pastel de Pine de Sky. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¿Cómo te sientes, mi muñeca? ¡Ay, feliz y agradecida por tantas bendiciones y estar aquí con ustedes! Es un regalo de Dios, la verdad. ¡Mándale un beso a tu hijo! ¡A Diego! ¡Ay, Diego! ¡Muchas gracias, Diego, por siempre sorprenderme todos los días de mi vida! Y tú eres el mayor regalo que Dios me pudo entregar en esta vida. ¡Gracias, Laura! ¡Qué unido! ¡Un aplauso! ¡Bravo! 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 muchas gracias de veras, te queremos mucho nena, ha sido una de nuestras primeras maquillistas de aquí de Arriba Corazones, con parte de Irma de Zúñiga, una gran amiga, una gran compañera, un gran este, consejero también de todo mundo, que qué barbaridad, gracias por todo lo que nos das, gracias de veras que sigas adelante y que todo se te cumpla en esta vida. Amén, gracias muchas felicidades mi muñeca Felicidades Felicidades Bueno, pues todo mundo comenzar a participar, tu pain de Sky presente con nosotros de chocolate bien rico, con un vaso con leche así sabroso te lo vas a comer, lo vas a compartir con tu familia, qué te parece, sí, muy bien, gracias nena Gracias señora Ceci, arriba Corazones siempre Ya vieron, ya mi asistente, mi productora ya llegó, ya está aquí con nosotros también ya trajo los globos, en fin ¿Qué pasó? Nos vamos al significado del nombre ¡Adelante con esto! ¡Vámonos! Conoce el significado de tu nombre en Arriba Corazones Lucas, significado el que resplandece de origen latino, características, es práctico lógico, responsable y constante en general consigue lo que se propone, ya que pone su gran energía para lograrlo, amor, prefiere una pareja estable con quien compartirlo todo. Bueno, pues muchísimas felicidades a todos los Lucas Oigan, vamos a tener las runas con la doctora Berta y va a hablar acerca de la menopausia, si usted está en esta etapa participe, hágale preguntas a la doctora Berta si algo dentro de la herbolaria le puede servir, que es muy importante, llamen aquí al treinta y tres treinta once cero seis y diecisiete cuatrocientos novecientos seis llamen y les recuerdo que estamos en redes sociales para todo nuestro hermoso público, redes sociales donde estamos transmitiendo totalmente en vivo las dos horas consecutivas de once de la mañana a una de la tarde Jorge, es bien importante que se integren a nuestras páginas, a a nuestro Face, al YouTube, a nuestra página web, ¿qué te parece? Por supuesto Ceci, recordarles este que nuestra página es programa Arriba Corazones, también nos pueden encontrar en Twitter como Acorazones TV, en Instagram estamos como Arriba Corazones TV, en canal de YouTube como Arriba Corazones y como bien lo mencionaba Ceci, todo el mundo va a conectar, sino nada más conectarnos, sino también compartirlo Ceci, porque toda la gente, si tú te, si te gusta algo del programa, lo que estás viendo, compártelo con tu gente para que también se interese y puedan estarlo viendo todos al mismo tiempo, entonces toda la gente que tú conoces, compártelo, ponlo en público, invítalos a ver, mándaselos por WhatsApp para que todos estén viendo el programa y se interesen igual que tú. Así es, un aplauso. Vámonos a la frase del día, señor productor, escúchenla muy bien, ¿eh? Vámonos. La frase del día. No hay errores en la vida, solo lecciones. Robin Sharma. Qué barbaridad, Ceci. Muy bien. Dice, no hay errores en la vida, solo lecciones. Claro que son lecciones que nosotros vamos aprendiendo en el caminar de la vida. ¿Por qué las vamos aprendiendo? Si tú cometes un error, no digas que es un error, sino que solamente aprendiste, si quieres aprender, la lección. Y si no, sigue en la vida caminando en esos baches que te hunden cada vez más. Por eso, es muy sabio admitir las lecciones que te da el día con día de tu largo caminar. Así que, no hay errores. Eso es lo más importante. Así es, un aplauso para nuestra frase del día. Y bueno, pues, vámonos a los regalos, porque Cinemex, la magia del cine, está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Ya fuiste al cine, Jorge, todavía no ha sido. Todavía no ha ido. Que ya está Halloween dos. Pues ya sé. Y el diecinueve, la número, no, Halloween uno, está ahorita en cartelera, y Halloween dos empieza mañana. Ok, entonces, para todos los amantes del cine de terror. De terror. Pues tenemos, este, bueno, que vayan, si les gusta estar como angustiado, yo te lo comparto, sé si no, soy muy fan de este tipo de películas, pero pues hay mucha gente que le gusta, y pues si les gusta estar angustiados, adelante. Que vayan, ¿no? Que lo disfruten, y no hay nada mejor que estar en el cine, y pues qué mejor que Cinemex, ¿no? Estar ahí, este, disfrutando de una sala súper cómoda, el audio increíble, entonces, pues, que vayan y que estén ahí todos listos para que disfruten estas películas. Cinemex, la magia del cine, a comunicarse con nosotros aquí al 33 30 11 0 6 y 17 400 906. Tapatío Tour, no lo dejamos totalmente a Tapatío Tour, porque esta es la solución para conocer toda la zona metropolitana. ¿Ya te subiste a Tapatío Tour? Sí, ya me subí, y fíjate, Ceci, que es bien, bien curioso, porque como Tapatíos, juramos que conocemos nuestra ciudad, pero no, realmente no, hay un montón de cosas, este, interesantes, vamos conociendo los edificios, las calles más importantes de aquí de Guadalajara, y pues, cómo no, también nosotros como Tapatíos, conocer nuestra, nuestra ciudad, porque es hermosísima, todo lo que nosotros tenemos aquí, pues, disfrutarlo, subirnos, y pues, ahora sí que pasearnos en el Tapatío Tour. Y les recuerdo que tenemos pases dobles aquí al 33 30 11 0 6 y 17 400 906. Y les recuerdo también que vámonos este domingo, domingo familiar a la arena Coliseo, con todos los chiquitines, ¿has ido a la a la lucha libre a la arena coliseo? Una sola vez hace mucho, pero pero. Te voy a invitar a que te vayas los martes. Los martes de glamour. No, no, los martes de glamour es padrísimo. Bueno, todo mundo salimos con apodo. Ok. Y aparte, bueno, yo creo que para sacar todo el estrés que hemos acumulado durante toda la semana, ir y relajarnos, y qué mejor de llevar a nuestros niños, convivir con ellos, un domingo familiar, cerrar la semana completita con nuestros niños, llevarlos, y pues disfrutar todos en familia. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos también a Bolerama Tapatío? Bolerama Tapatío, ya están comprometidos, todo el equipo de Arriba Corazones tiene que hacer realmente, pues irnos a a a Bolerama Tapatío, aventar chuzas. ¿A ti te gusta? Sí, sí me gusta, pues vamos todos este también a a divertirnos, convivir también con la familia, y pues estar ahí, disfrutar un momento este padrísimo, y que no nos dé pena, Ceci, decir, bueno, yo nunca he jugado bolos, siempre hay una primera vez. Exactamente. Entonces estás ahí, y se avientas la bola y se va por un lado, no importa, va a regresar otra vez contigo y la vuelves a tirar. Le recordamos que cada pase que les vamos a dar comprenden veinticuatro tiros, les damos cuatro pases por persona, porque te vas acompañado con cuatro o con tres personas y tú, y ya casi te la llevas toda la mañana, porque son veinticuatro tiros por cada una de las personas. Entonces, ya haces un torneo completísimo, vámonos a Bolerama Tapatío, marquen aquí al treinta y tres treinta once cero seis y diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Bueno, les tengo una premier padrísima por parte de Paola García, y nuestros amigos de Universal Picture y Arriba Corazones te invitan a la gran premier de la película La Casa con un Reloj en Sus Paredes. Ándale, ¿Qué tal? Qué rico. Pues interesante, Ceci, porque fíjate que es como el suspenso, nos van a contar la historia, pues, de un niño, pues, de diez años atrás, nos van a envolver en el suspenso, y pues, como ya sabemos, pues, Amblin Entertainment, pues, tiene efectos fantásticos que ocurren en todo este aspecto, todo es inesperado, y aparte, pues, con la magia, y y que nos puede llevar el cine, pues, y aparte, bueno, conocer a Jack Black es como como garantía, ¿No? El el tenerlo ahí, saber que, bueno, el protagonista una película, pues, buenísimo, es garantía que estemos todos ahí, y que vayamos a verla. Bueno, pues, le recordamos, La Casa con un Reloj en Sus Paredes, este domingo veintiuno de octubre a las once de la mañana en la Gran Plaza. Marquen en estos momentos aquí al treinta y tres treinta once cero seis y diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Llámenos ya. Gracias a Paola García. Y bueno, ¿Qué les parece si nos vamos a un día como hoy? Adelante con esto. Vámonos. Un día como hoy. Dieciocho de octubre, pero de mil novecientos treinta y uno. Muere el genio de la electricidad Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison fue un empresario y un prolífico inventor estadounidense que patentó más de mil inventos y contribuyó a proporcionar tanto a Estados Unidos como a Europa los perfiles tecnológicos del mundo contemporáneo, las industrias eléctricas, un sistema telefónico viable, el fonógrafo, las películas, etc. Convencido de que su meta profesional era la invención, Edison abandonó el puesto de trabajo que ocupaba y decidió hacerse inventor autónomo, registrando su primera patente en mil ochocientos sesenta y ocho. Se trataba de un contador eléctrico de votos que ofreció al Congreso, pero los miembros de la Cámara calificaron el aparato de superfluo. Jamás olvidó el inventor estadounidense esta lección. Un invento por encima de todo debía ser necesario. Era habitual en Edison que un trabajo le llevase a otro y el caso anterior no fue una excepción. Mientras trataba de perfeccionar el teléfono de Alexander Bell, un cilindro, un diafragma, una aguja y otros útiles menores le bastaron para construir en menos de un año el fonógrafo, el más original de sus inventos, un aparato que reunía bajo un mismo principio la grabación y la reproducción sonora. La actividad de este genial inventor se prolongó más allá de cumplidos los ochenta años, completando la lista de sus realizaciones tecnológicas hasta totalizar los mil noventa y tres patentes que llegó a registrar en vida. La arteriosclerosis, sin embargo, fue minando la salud de este inquieto anciano, cuyo fallecimiento tuvo lugar el dieciocho de octubre de mil novecientos treinta y uno en West Orange, New Jersey. Revive los hechos. Conoce más en Arriba Corazones. Bueno, pues vámonos inmediatamente, ¿qué les parece a cantar nuestro WhatsApp? Doctora Berta, Jorge, ¿ya estamos listos? A la una, a las dos y a las tres. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Bravo. Llamadas, Jorge. Claro que sí. Tenemos saludos para Saray Mujará, saludos Arriba Corazones. Para Ana María Cortés, ella nos, bueno, nos manda saludos también y dice que es tu panza. Sí, entonces, saludos también para ella. Vicente Pérez que le manda saludos a su novia Tere, Tere, saludos ahí para ti. Tere, te manda saludar tu novia. Para Claudia, de Ciudad Obregón, sonora un abrazo hasta Ciudad Obregón, saludos hasta allá. Roxana Rodríguez de Tlaquepaque, buenos días y que todo sea muy bueno en nuestras vidas. Y este, pues nos manda felicitar también. Muchas gracias. Saludos. Y pues esos fueron los saludos para saludos para toda la gente que nos está viendo y si todavía no se conectan con nosotros por redes sociales, que compartan para que todo el mundo nos esté viendo ahí. Exactamente, que compartan y que se integren con nosotros. Les recuerdo, díguense bien, el licenciado Jorge Medina, Jorge, nuestro nutriólogo, hoy nos va a hablar de la nutrición y cáncer de mama, o sea, con respecto a la gente que tiene cáncer de mama, qué alimentos son o cómo se deben de nutrir, que esto es muy importante, porque la gente con cáncer de mama o con cualquier otro tipo de cáncer dejan de comer, entonces esto es muy importante saberlo. Hoy es el día mundial de la menopausia, estará con nosotros la doctora Emma Gabriela Portillo, ginecóloga, que va a hablar acerca de la menopausia. Y la doctora Berta hablará también, tendremos las runas para que comienzan a participar en sus preguntas y también nos va a hablar de un tema muy interesante, ¿verdad doctora Berta? Claro que sí, es la hipis. Hepatitis. No, perdón, es cirrosis hepática. Cirrosis hepática. Vamos a tratar también dentro de la herbolaria. Todo el mundo va a comenzar a participar aquí a 33 30 1 0 6 17 400 900 6. ¿Qué les parece que nos vamos? A unos mensajes porque comenzamos. ¡Vámonos! ¡Vámonos por esto! ¿Quiénes somos? Somos la suma de nuestra perseverancia y a los. Somos el motor del cambio y la transformación. La inteligencia adherida al corazón, que incide con espíritu de servicio. Unida, la Universidad Católica. La ciudad de Obregón es un destino por descubrir. ¡Es humo! Es una ciudad donde la gente es alegre. ¡Es humo! Con más de 16 universidades. ¡Es humo! Es una ciudad donde fluye la información. Gente bonita y trabajadora. Y aunque a veces puede haber tormentas, el clima de tranquilidad siempre regresa. ¡Es humo! Hola amigos, les habla el doctor George. Corregí las deformidades de los dedos, alteraciones en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, juanetes y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos, es el principal objetivo en Dr. George. Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.doctorgeorge.com.mx Hostalia Hotel, expo and business class para el ejecutivo de hoy. Calidad, tradición y excelente confort. Contamos con salones para eventos sociales o reuniones de negocios. Hostalia Hotel. Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque. Reserva 3880 7250. Hostalia Hotel punto com. I see trees of green. Red roses too. I see them blue. For me and you. I see friends shaking hands saying, how do you do? They really saying, I love you. What a wonderful world. ¿Sabías qué? Las investigaciones han demostrado que la actividad física puede ayudar a reducir el riesgo de padecer cáncer de mama. Trate de hacer ejercicio como parte de su vida cotidiana. El ejercicio intenso durante tan poco como cuatro horas por semana puede reducir su riesgo. Prevé con nosotros. Únete a la campaña de Arriba Corazones contra el cáncer de mama. Herbolaria. Bueno, ya regresamos. Nuestra multilínea treinta y tres treinta once cero seis diecisiete cuatrocientos nuevecientos seis para que siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones. Vámonos con la doctora Berta, la sección primeramente de Herbolaria y después entraremos a las runas. Ahorita en estos momentos tiene usted tiempo de comunicarse y hacer sus preguntas de las runas. Doctora Berta, vamos primeramente a que nos dé a conocer todas las terapias que tiene, los cursos, en fin, adelante. Bueno, ahorita los cursos están cerrados, más adelante ya vamos a programarlos para el año que entra, pero recuerden ustedes que tenemos el servicio de las consultas con todo y terapia. La terapia va dirigida al problema que presente usted de cualquier desarmonía que tenga de su cuerpo. Lo mismo también se están ofreciendo la pura terapia, que es una terapia de relajación para aquellas personas que están muy angustiadas, muy estresadas o que traen simplemente cansancio. Y también el horario es de nueve a una de la tarde, de lunes a sábado. Y los miércoles también tenemos abierto de cuatro y media a seis de la tarde. La duración de la terapia es aproximadamente entre consulta y terapia es hora y media aproximadamente. Entonces, pidan informes al 36 13 73 21. Ahí estamos a sus órdenes. Muy bien, que llamen inmediatamente. Vámonos al tema, doctora. Nos vamos al tema que vamos a ver que es muy, mucho, muy importante, porque acuérdense que la glándula hepática, o sea, nuestro hígado, yo siempre he dicho que en lugar de decir te quiero con el corazón, deberían de decir te quiero con mi hígado, porque el hígado tiene tantas funciones que ustedes no tienen una idea tan tan especial y sobre todo tan noble que es el hígado, porque ustedes pueden vivir con un pedacito de hígado con sus funciones completamente en discreción, pero ahí la llevan. Una de las cosas muy importantes es la falta de cuidado que tienen ustedes para que el hígado esté funcionando bien. En primer lugar, hay glotones y aquí que no me lo desmienta el nutriólogo. ¿Por qué? Porque le echan a las grasas, bastante grasas, que son las malas y las que se van a ir almacenando cuando no la ocupan en su hígado. Y ese hígado se va a hacer hígado graso, que pasa por varias etapas, la primera, la segunda y la tercera. Y ya de ahí a cirrosis hepática. Otra de las cosas, hombres y mujeres también, que les gusta el traguito, que son alcohólicos. Estos también a la larga van a traer problemas de cirrosis hepática. Otra de las cosas que causa problemas de cirrosis hepática son algunos medicamentos. Tenga mucho cuidado cuando usted se automedique. No se automedique siempre que sea el doctor el que le dé el medicamento adecuado. Otra de las causas que son, son las hepatitis A, B y C. Que estas hepatitis, si usted no las logra poner en cintura, con el tiempo va a desarrollar un problema de cirrosis hepática. ¿Y qué es una cirrosis hepática? Pues nada más ni nada menos que el endurecimiento de la glándula hepática que se hace dura, dura como piedra. Y ahí pasan unos vasos muy importantes que son la cava y esta, como disminuye el flujo por lo mismo que hace que no lleve la sangre como debe de ser, empieza a trasudar líquido y empieza a lo que viene siendo los pies hinchados y el problema de la citis. La citis es la acumulación de líquido dentro de nuestro cuerpo y la disfunción que hay de todas las funciones normales de metabolismo que tiene el hígado. Por eso es muy importante cuidar nuestro hígado. En primer lugar, lleve una alimentación perfectamente ordenada dentro de un régimen en donde usted pueda comer sano. Número dos, personas que son alcohólicas, chequese su hígado. Si ya empieza a tener problemas a nivel de hígado, congestión hepática, etcétera, etcétera, definitivamente deje de tomar. Y es más, yo digo que a todas las personas que les gusta tomar, modérese. Una copita al día es más que suficiente. Otra de las cosas que hay si usted tuvo un problema de una infección viral por un problema a nivel de hígado, tenga cuidado, porque esto nos va a dar a la larga un problema por todo lo que sucede de cirrosis hepática. Otra de las cosas que debemos de tener mucho cuidado es los golpes en el vientre, todo ese tipo de inflamaciones a nivel de hígado, congestión en el hígado. Aquellas personas que son muy viliosas, así le decía mi abuelita, que se prenden de coraje a la larga. ¿Saben lo que sucede en todos los vasos colectores de la vida? Se fruncen, o sea, se cierran y entonces se empieza a traer problemas de congestión del hígado por lo irritante que es la bilis y empieza a haber deterioro, cicatrices, etcétera, 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 etcétera. Entonces, si ya conocemos este problema del hígado, que es una glándula muy noble y que debemos nosotros de entender que este hígado lo debemos de cuidar bastante por todas las funciones que tiene en la digestión, en los procesos hematopoyéticos y en todo eso, bueno, pues ¿cómo vamos a proteger el hígado? En primer lugar, si usted empieza a tener hígado graso, bueno, en la medicina natural tenemos muchas plantas que nos van a ayudar a bajar el colesterol y los triglicéridos. Es un compuesto que se llama tricol, que sus principios activos van a metabolizar, van a ayudarle al hígado a disminuir. La dieta es más que importante. Otra es la mixtura Eploc, que lleva al boldo alcachofa y a hechicoria, que es un depurativo del hígado. Otro es el huipate, que es un antiinflamatorio, esto nos va a ayudar muchísimo a desinflamar nuestra glándula hepática. Si ya empieza en hígado graso grado 3, bueno, pues entonces yo creo que sería conveniente tomar durante mucho tiempo y estarse vigilando nuestro hígado por medio de un eco. Como preventivo, Ceci, yo creo que sería conveniente la alimentación sana y en segundo lugar, ¿saben qué? La mixtura Eploc. La mixtura Eploc que lleva alcachofa, hechicoria y boldo, eso nos va a ayudar mucho a tener en buen funcionamiento nuestro hígado como preventivo. Preventivo. Y aparte, hace una digestión muy buena, degrada los ácidos grasos, disuelve los triglicéridos y nos ayudan a tener una digestión bastante buena. Correcto. Doctora Berta, tengo una participación del público, dice lo siguiente, Valeria Reimer. Saludos a todos. Una pregunta para la doctora Berta. Mi mamá tiene 48 años y tiene miomatosis uterina y ha manejado la prolactina. ¿Usted puede recomendarle algo? Hay que ver el tamaño de los miomas. Si son miomas chiquitos, bueno, claro que sí hay un tratamiento de tipo natural, un tiempo perentorio, si el resultado es muy positivo, bueno, y si no, bueno, pues lo que se debe hacer es la extirpación, si ella padece hemorragias, porque una de las causas que dan son hemorragias. Y la prolactina la tenemos que bajar. Que vaya con usted, doctora Berta. Claro que vaya conmigo. Para darles algún tratamiento natural. Un tratamiento natural, pero no dejar la alopatía y a su médico, ¿verdad? Claro que sí, tiene 48 años. Ahorita yo le recomiendo que sí necesita tratamiento antes de. Muy bien. Vámonos a las runas, ¿qué le parece? ¿Ya estás listo, Jorge? Bueno, pues las runas están presentes con nosotros a participar aquí al 33 30 11 06 y 17 400 906. Adelante, Jorge. Tenemos a Ofelia Ortega Barajas, 14 de diciembre del 64. Ofelia, te sacó una runa muy bonita, que esta runa te está diciendo el renacimiento. Hoy es día de renacer. Olvida todo lo pasado. Hay fuerzas poderosas que te van a ayudar al cambio. ¿Sí? Muy bien, vamos a la siguiente llamada. Tenemos a Sarai Pérez Lomelí, 4 de octubre del 86. Ajá. Sarai, fíjate que tú tienes una runa muy bonita en la cual hay ciertas cosas que te están ensombreciendo. Tienes que identificar esa sombra. La sombra en el ser humano es aquello que no reconoces. Esto lo tienes que tener en cuenta. Reconoce tu sombra y haz los cambios necesarios. María Gutiérrez, 6 de julio del 69. María Gutiérrez, te ha tocado una runa muy bonita, que es la runa jera, en la cual vas a tener tú la cosecha y la temporada fértil. Vas a recibir y vas a empezar a sembrar nuevamente porque todo va a salir perfectamente bien. Siguiente. Sí. María de Jesús Hernández, 3 de abril del 81. Ingus, María de Jesús, te va a decir que ahorita es tiempo de buscar la armonía. Quiere decir que tienes que quitar todo ese tiempo de letargo en el cual estás sumida y empezar a buscar tu armonía interna para que puedas hacer la armonía en tu entorno. María Teresa Velázquez, 3 de abril del 93. María Teresa, fíjate que viene una runa muy bonita que es la runa Laguz. Quiere decir que tienes que usar mucho tu intuición, sobre todo para que haya fluidez y el ir y venir de las emociones y trata de no engancharte en las emociones negativas. Ofelia Ortega Barajas, 14 de diciembre del 64. Ofelia, te tocó guanjo. Guanjo quiere decir que llegas un periodo de tranquilidad y un estado de seguridad. Ha pasado todo ese vendamal de problemas. Qué bueno que ya pasó porque viene el placer y la alegría. Beatriz Mercado Campos, 19 de agosto del 70. Beatriz, fíjate que viene una transformación en ti, hay una confianza necesaria y vas a hacer lo que sea. Si es necesario tirar todo a la basura, tíralo porque viene una época de renacimiento. Y la última doctora, Roxana Rodríguez, ella nos habla de Tlaquepaque, el 26 de febrero del 65. Roxana, fíjate que te salió jevo. Ay, mi chula, presionas a Roxana, fíjate que te viene la fortuna, que te vienen sorpresas bastante fuertes, vienen reconocimientos y regalos. Gózalos, es tiempo de gozarlos. Doctora Berta, vamos a dar su número telefónico, a dónde se pueden comunicar, para que hagan su cita. También, bueno, pues si quieren saber algo más de las runas, pueden acudir con usted, ¿verdad, doctora Berta? Claro que sí, una lectura de runas. Estamos en Pedro Loza 748 y el teléfono es el 3613-7321, ahí estamos a sus órdenes. Gracias, doctora, que le vaya muy bien. Gracias, Ceci. Felicidades. Nos vemos. Gracias. Oigan, vámonos a la UNIVA. La Universidad Católica te dice lo siguiente, que es muy importante. El sistema UNIVA está presente en 10 ciudades del país, cuenta con reconocimiento de excelencia académica y sus programas educativos están acreditados. No lo piense más, solamente la UNIVA está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Tenemos sedes, Guadalajara, Tepic, Zamora, Uruapan, Colima, Lagos de Moreno, Querétaro, León, La Piedad, Puerto Vallarta y Aguascalientes. A comunicarse al 01836-90900, www.univa.mx. La UNIVA, la Universidad Católica. ¿Y vámonos a dónde? A Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. Les quiero decir que Ciudad Obregón, Sonora, bueno, pues apenas tiene 90 años de historia por su trazo lineal en sus calles, es la segunda mejor trazada a nivel mundial. Tenemos vuelos directos, Guadalajara, Ciudad Obregón, Ciudad Obregón, Guadalajara. A comunicarse al 01800-560-9500, www.ocbobregón.com. Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. El doctor George, el doctor George, el día de hoy tenemos la primera consulta con el 50% de descuento. Te ofrece gran variedad de especialistas para que tengas tus pies saludables de manera médica y clínica. Es muy importante que sepan que las mejores cirugías, los mejores tratamientos para sus piecitos, para el pie diabético también, solamente y nada más con el doctor George. Recuerde a comunicarse al 3616-5711, Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur, y vive la experiencia de tener unos pies saludables, solamente y nada más con el doctor George. Hotel Hostalia, todo este mes de octubre seguimos con la promoción con el 20% de descuento para que usted haga sus reservaciones, fíjese bien, para sus preposadas, posadas navideñas, para cualquier evento que tenga, algún aniversario, algún festejo. Bueno, pues a comunicarse al 3880-7250, Avenida Lázaro Cárdenas 2780, en Jardines del Bosque, Hotel Hostalia, donde se crean las experiencias. Bueno, pues ya estamos listos y preparados. Quiero que observen este maquillaje profesional totalmente que una personita hermosa nos trae hoy aquí en Arriba Corazones. De veras, Citlaly está aquí con nosotros. Quiero que lo observen perfectamente bien lo que vamos a vivir en estos días que vienen, que es de Halloween, en fin. Algo espectacular nos tienen hoy aquí en Arriba Corazones. ¿Qué nos tienes, Jorge? Adelante contigo. ¡Vamos! Maquillaje profesional. Gracias, Ceci. Sí, y pues estamos aquí con Citlaly García, ella es maquillista y caracterizadora, bien importante lo que nos decías ahorita, Ceci. Estamos por entrar a una de nuestras fiestas más importantes aquí en México, y quién mejor para platicarnos de todo esto que Citlaly. Citlaly, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Y platícanos, ¿en qué consiste todo este maquillaje? Platícanos de las Catrinas, por qué surgieron, qué es, qué es lo que vamos a hacer con ellas. Ok, perfecto, ¿qué tal? Buenos días. Mira, este, bueno, surgieron desde la época prehispánica, este, y con el tiempo se han ido modificando. Tienen características, te las voy a platicar, ¿eh? Fíjate, la característica principal es que tienen que tener una flor o una decoración en la frente, este, una telaraña, y este, también en el mentón. Yo la voy a terminar ahorita. En realidad, esta es una mezcla, esta es una mezcla de, de, lo, los antepasados y lo actual, ¿ok? Eh, con el tiempo, de hecho, se llamaban, este, calavera garbancera, así es como inició. Garbancera. Ajá. Y era la representación de la muerte, la representación de la muerte solamente vestida con un vestidito, una falda, y con el tiempo se fue modificando y fueron, este, haciendo como que, este... Claro, más que linda. Sí, ¿verdad? Este, fueron haciendo modificaciones y burlándose, de ahí salieron las calaveritas, toda la, la mofa que hacen referente a la muerte, burlándose de, de las personas que tenían mucho dinero. Ya en el porfiriato se empezó a modificar y, este, bueno, ya le empezaron a poner sombreros, de hecho, por eso se llaman Catrinas, le cambiaron el nombre a Catrinas, que habla, bueno, se relaciona con el nombre de la muerte. Con un Catrinas, una persona de dinero, entonces, bueno, ya se burlaban de los Catrines, de la clase alta, y ahí surgió el, 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 el nombre. El nombre de Catrinas. Y ya le fueron, ajá, y ya le fueron poniendo, pues, sombreros, plumas, joyas, flores. Ajá. Para hacerla como más elegante. Ok, oye, Citlaly, cuéntanos un poquito, ¿los colores son siempre los mismos para todas, cambian en, en diferentes tonalidades, o qué es lo que nosotros tenemos que tener cuidado al momento? De hacer una caracterización como estas. Mira, este, yo tengo, tomo muchos puntos en, este, en cuenta, y para mí es muy importante, por ejemplo, mezclar solamente, yo siempre mezclo tres colores, no importa que sean derivados. Los tres colores que más me gusten, los junto, y de ahí desarrollo todo, este, en base a esos tres colores, porque de repente, si mezclas muchos colores, pues, se ve así como muy, muy saturado, no lucen, no contrastan. Entonces, en base a eso, yo me guío. Este, y, pues, no hay colores así como definidos. Casi siempre los que usamos, pues, son morado, el naranja, que se relacione con la flor de Sempasushi. Pero, bueno, o sea, tú le puedes poner los colores que tú quieras. Yo, por ejemplo, la quise hacer como una mezcla entre muy, muy, este, muy natural, muy, muy, este, enfocada a la naturaleza, al ambiente. Por eso le puse detalles en madera, en madera, no quise dejar la elegancia así como que al lado, por eso le puse las joyas, gemas, perlas, todo. Hice como una fusión. Ok, y fíjense, además, este, cuidar también todos estos tonos, y la combinación, como bien nos mencionabas ahorita, Citlaly, que todo esto concuerde y se vea de una forma súper linda. Acuérdense que es una catrina y que no parezca un panda, ¿no? O sea, luego de repente está ahí todo súper mal y puedes ir con una experta, ¿no? Entonces, Citlaly, vas a terminarla ahorita para estar viendo como lo que vamos a estar haciendo adelante. Y fíjense ustedes cómo tiene diferentes tonalidades, cómo empiezan a cuidar, este, todas estas grecas y los adornos alrededor de sus ojos. Bien importante, si ustedes se van a vestir de catrina, cuidar todos estos detalles, ¿ok? Porque es bien importante que sea una catrina y que no parezca otra cosa. Oye, ¿y sabes cuál es una de las características que tenemos que tomar en cuenta para que no parezca panda? Ok. Que nuestro ojo, cuando vamos a detallarlo, cuando vamos a dibujarlo, que sea ovalado hacia lo largo, que no sea circular, porque eso, el círculo hace que parezca panda. Si tú lo haces ovalado, pues se ve este, como el ojo de una catrina, ¿cómo ves? Pues está muy interesante y fíjense bien, resaltar todos estos detalles que bien nos menciona Citlaly, pues porque es una de nuestras tradiciones más bonitas que tenemos y muy colorida. Lejos de nosotros sentirnos tristes porque algún ser querido ya no está con nosotros, de alguna manera nosotros podemos festejar este, esta transición de que ya no está aquí con nosotros físicamente. Pero la creencia de muchas personas es que sigue con nosotros y qué mejor momento pues para ofrecerles un, tener un altar para ellos, disfrazarnos a lo mejor de una catrina. Todo esto bien importante para poder nosotros este, recordar a nuestros seres queridos y estar de alguna manera pues conviviendo con ellos, ¿no? Y si se fijan, bueno, pues ahí estamos ya, este, estamos, ¿no? Como si yo la estuviera maquillando, pues no, Citlaly está ahí muy, muy puesta, este, delineando lo que son todos sus, sus dientes, alcanzan a ver los detalles que tiene como unas perlitas o algo así, entonces, todo eso hay que estarlo cuidando, bien, bien importante. Y fíjense la delicadeza con la que lo está haciendo. ¿Qué estás haciendo ahí, Citlaly? Fíjate, estoy haciendo como unos detallitos para que se vea como más, quise también fusionar como, como este, detalles como si fuera talavera. Aunque fueran diferentes colores, pero detallitos y grecas, no le, no le di muchos sombreados y todo, les puse pocos sombreados, pero tantos, ¿no? Con la intención de que se viera muy sencilla, si te fijas los trazos, pues no me, no me fui así como que mucho a, a rellenar, a difuminar. Puse un fondeo, vea, aquí en esta parte, puse un fondeo y lo puse con sombra, lo puse con sombrita de ojos y ya sobre eso, lo que yo hice fue poner aquacolor, que es la técnica que usé. Mezclé texturas, mezclé texturas, pero eso hace que se vea como difuminadito y bueno, te digo que aquí en esta calavera fusioné, ¿cómo ves? Mezclé todo. Pues interesante, Citlaly, porque realmente darle los detalles que nosotros queremos y pues también que, que sea algo como muy original, ¿no? Estoy casi seguro que ninguna calavera que haces o que ninguna Catrina, este, quedaría igual, ¿no? Entonces, ponerle la, la intención y lo que nosotros queramos. Citlaly, tus teléfonos para contactarte. Mira, mis teléfonos son, este, bueno, por el momento tengo uno, 3310-63-2937. En Facebook aparezco como Citlaly García, este, Makeup Artist. Mi página Citlaly García Makeup and Hair Studio. No trabajo nada más, este, artístico, también tengo un estudio, pues, este, por Valle Real en donde trabajamos, este, maquillaje social, quinceañeras, graduaciones. Y tengo, pues, hay gente que colabora conmigo, empeinado, todo eso. Cursos de maquillaje, caracterización. Y estoy en Instagram como Citlaly Makeup. Ok, entonces, Citlaly, muchísimas gracias por habernos, este, traído esta hermosa Catrina. Y entonces, pues, ya saben, si quieren contactarse con alguien que realmente sabe lo que está haciendo, adelante. Entonces, Ceci, vamos ahorita contigo del otro lado del estudio. Miren, vamos viéndola antes de que nos veamos para allá, cómo quedó ya terminada. Súper linda, y ahí está. Listo, entonces, una sonrisita de nuestra Catrina. Miren nomás qué guapa. No, no se puede reír. No, no. Ok, entonces, Ceci, gracias. Vamos allá contigo del otro lado del estudio. Muy bien, felicidades, Citlaly, felicidades por esta gran Catrina. Oigan, vámonos a Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. Les quiero decir que para convenciones, congresos, para viajar, también no hay nada mejor que Ciudad Obregón, Sonora. Tenemos una gastronomía en Ciudad Obregón excelente. Lo mejor de todo el estado, rodeado de mar, desierto, sierra, la cultura de la tribu yaqui la vamos a conocer también. Es muy importante que sepan que Ciudad Obregón, Sonora, tiene, bueno, pues para todos ustedes, fíjese bien, vuelos directos, Guadalajara, Ciudad Obregón, Ciudad Obregón, Guadalajara. Diríjase al 018005609500, www.ocbobregón.com. Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. Dígame usted, ¿cuáles son los mejores postres de toda la zona metropolitana y de Puerto Vallarta, Jalisco? Solamente y nada más que Pine the Sky. Pine the Sky, para sus reuniones, sus fiestas, aniversarios, por ejemplo, para festejar a los chiquitines, su pastel infantil, en fin, solamente Pine the Sky. Recuerde, estamos en Plaza Andares, Sotano 2, teléfono 36110115. Sucursal Providencia, Avenida Providencia 2926, Colonia Providencia, teléfono 444434461. Y estamos en Puerto Vallarta, Jalisco, Matriz Bucerías, Marina Vallarta y Vallarta Centro. Pine the Sky, presente con nosotros. ¿Y qué les parece si nos vamos a los Altos de Jalisco de Jesús María? Este año tenemos Campo Azul Diamante. Les recuerdo que, bueno, la excelencia toma su tiempo. Ganador del Spirit Selection 2018 en el concurso mundial de Bruselas, Gran Medalla de Oro. Campo Azul Diamante. A comunicarse al 3823-1738, 3823-1738. Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. Salud. Bueno, pues hoy nos vamos a nuestra sección de ginecología. Y le voy a dar la bienvenida a una ginecóloga experta totalmente que por primera vez se presenta hoy aquí en el programa. Que se va a quedar aquí en el programa para todo nuestro hermoso público. Porque usted lo pidió. Usted pidió mujer ginecólogo. Bueno, pues ya está aquí con nosotros. La doctora Emma Gabriela Portillo, ella es ginecóloga, especialista en medicina reproductiva. Y bueno, en el marco del Día Mundial de la Menopausia, vamos a hablar acerca de este tema. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Al contrario, pues este día tan importante en que hacemos conciencia de lo que significa la menopausia, sobre todo. Y platicar un poquito acerca de esto. Es el caso típico de una mujer, vamos a ponerlo así, platicando, que tiene como 50 años, que los hijos ya están grandes, que de repente no sabe que tiene cambios en su estado de ánimo, problemas para dormir, que problemas de estado de ánimo. Y no sabe qué le pasa, Ceci. Sí, es importante que sepan todas nuestras pacientes o todas las mujeres que puede estar transcurriendo o pasando lo que es la menopausia. La menopausia. Que estos síntomas, Ceci, se pueden presentar mucho antes de que se establezca la menopausia como tal, Ceci. Entonces, puede ser que desde cuatro años, antes de que se establezca como tal la menopausia, ya estén empezando a tener síntomas y realmente ellas no lo sepan exactamente qué es lo que está pasando. Por eso es importante acercarse con su médico de confianza, su ginecólogo, para que les explique un poquito acerca más de toda esta sintomatología que están pasando. Entonces, dejas de dormir, no puedes dormir, malhumorada, bochornos también, estado de ánimo, también problemas en la disfunción sexual con la pareja también, disminución de líbido, Ceci. Es un tema que no se toca, pero es importante también que la mujer ya no tiene tanto deseo sexual y piensa, es que bueno, ya me toca por la edad. No es así necesariamente. Hay cuestiones hormonales que pueden verse afectadas por este motivo. Entonces, es importante que se asesoren, que se acerquen y que no están solas y que no es algo que les tenga que pasar porque sí. Y hay muchas medidas que se pueden hacer para contrarrestar toda esta sintomatología, Ceci. Esto se me hace muy interesante platicar hoy el día de la menopausa porque hay mujeres que se quejan y dicen, es que no sé qué me está pasando. Siento muchos calores o traigo un genio tremendo. Así es. No sé qué está sucediendo. O sea, ¿te puede llegar la menopausia antes de los 50 años o después de los 50 años, doctora? Así es, exacto, Ceci. Los síntomas los puedes tener, está descrito como cuatro años antes de que se establezca como tal la menopausia. Pero la menopausia como tal, Ceci, es que ya haya pasado un año sin el periodo menstrual de la mujer. Entonces, ya se dice como tal que ya entró la menopausia. Pero los síntomas pueden seguir y continuar después de que se haya instaurado como tal la menopausia, Ceci. ¿Cómo controlarlo? ¿Cómo controlar esta menopausia que debemos de hacer? Primeramente, acudir con tu médico ginecólogo. Exactamente. Que te va a decir qué está pasando. ¿Pero qué hacemos? El chequeo de rutina siempre que debe tener cada mujer, ese nunca debe de cambiar. Se van a agregar ciertas cosas conforme la paciente vaya presentando. Por ejemplo, que tenga algún problema de resequedad vaginal, Ceci, o que tenga problemas para dormir. Todo va a ir enfocado al tratamiento dependiendo la sintomatología que vaya presentando cada mujer. No necesariamente todas las mujeres pueden presentar un síntoma tan marcado. Esto es bien importante, ¿no? Todas son candidatas a un tratamiento médico. Hay cosas que se pueden hacer como modificaciones de estilo de vida que le puede ayudar muchísimo con su sintomatología, Ceci. El hacer ejercicio. Por supuesto, Ceci. El tomar algún tipo de alimentos diversos también. Eso ayuda también, Ceci. ¿Te puede ayudar también en un momento dado, doctora, la medicina alternativa? Así es, Ceci. Muchas cosas que les quedan muy bien a las pacientes y no necesariamente tiene que ser un medicamento. Y si le ayuda, está excelente, Ceci. O sea, podemos hacer uso de todas esas herramientas. Doctora, ¿hay algún examen donde te da a conocer que ya estás dentro de la menopausia? ¿Cómo están tus estrógenos y eso? Así es, Ceci. Cuando ya hay la duda si ya estamos cercana a la menopausia, cuando empiezan irregularidades menstruales y no sabemos si solamente fue una alteración o ya realmente estamos cercano a la menopausia, podemos hacer un estudio hormonal. Entonces, con eso nosotros nos damos una idea de cómo están funcionando los ovarios y si efectivamente estamos entrando al periodo de menopausia. Pues esto es muy importante. Si todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, esta plática para ustedes, hay que acudir con su médico ginecólogo a revisión, ¿verdad, doctora? Así es, Ceci. Claro que sí. Porque en ocasiones te descontrolas. Y luego entre pláticas con las amigas. Así es. Porque yo ya estoy en la etapa de la menopausia, no, pues que a mí no me ha dado, no, pero tómate esto. No hay que autorecetarse tampoco. Efectivamente, ya también lo mencionaban previamente, siempre todo enfocado a su sintomatología. Pues vamos a dar su número telefónico, doctora, por aquellas personas que deseen platicar con usted. Muy bien. Les voy a dar el 3813-4226, 3813-4226, o bien el celular 333-9560-514. Así es. ¿Estamos en lo correcto, doctora? Estamos a sus órdenes para cualquier cosa. Gracias, doctora, que le vaya muy bien. Sí, sí, muy amable. Saludos a todos. Y bienvenida al programa de Arriba Corazones. Aquí la esperamos, doctora. Muchas gracias. Oigan, vámonos al centro de la columna vertebral. Les quiero decir que el centro de la columna vertebral es una institución médica que por varios años ha ofrecido exitosamente un método no quirúrgico en el tratamiento de patologías degenerativas lumbosacras. Es muy importante decirles, por favor, que se comuniquen inmediatamente al centro de la columna vertebral porque tenemos tres terapias fundamentales que ayudan a recuperarse sin necesidad de cirugía. Aplicación intravenosa de medicamentos, terapia física y ozonoterapia. Estamos en el Distrito Federal, Estado de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla a comunicarse al cero uno ochocientos columna cero uno ochocientos columna porque tenemos la primera consulta con el cincuenta por ciento de descuento. O bien diríjase Avenida San Ignacio ciento veintitrés, Colonia Jardines de San Ignacio, teléfono treinta y seis dieciséis cuarenta y tres veintinueve. Centro de la columna vertebral. Está preocupada porque le acaban de marcar de la escuela que sus niños están llenos de piojitos cilindres. No se me preocupe más. Aquí la piojería. Rápidos, expertos y eficaces con productos cien por ciento naturales. Usted va a acudir a cualquiera de las sucursales. Le van a llevar a cabo el tratamiento en tan solo dos horas, dos horas y media termina y le van a otorgar un certificado libre de piojos para regresar el día siguiente a la escuela, al trabajo, a donde sea. Recuerde a comunicarse al cero uno ochocientos noventa y nueve cero cero dos setenta y tres cero uno ochocientos noventa y nueve dos setenta y tres. La piojería tiene diecinueve sucursales, una de ellas en Providencia. La piojería presente con nosotros. Hotel Hostalia presenta. Bueno, vámonos a Hotel Hostalia, nuestra jefa de relaciones públicas. ¿Cómo estás, Sonia? Bienvenida. Hola, muy bien, ¿y ustedes? ¿Qué tal? Nosotros felices y contentos porque dije, ya llegó Hotel Hostalia, ¿qué nos trae ahora? Qué novedades. Qué promociones, ¿verdad? Se acercan muchas fiestas de, de, por ejemplo, de Halloween, preposadas, posadas, matrimonios, bautizos, todo. Las comuniones, bueno, infinidad de celebraciones que tenemos. Pues seguimos con el descuento que tenemos solo para ustedes del veinte por ciento, esto es bien importante, solo durante el mes de octubre. Es decir, ustedes nos marcan ahorita, apartan fecha o tienen una cotización y pueden utilizarlo en noviembre, diciembre, es más, dos mil diecinueve. Hasta para el próximo año. Hasta el próximo año, sin problema. Siempre y cuando sea ahorita en el mes de octubre, ya tienen el veinte por ciento de descuento directito para ustedes. Oye, esto me encanta. Entonces, yo hablo a Hotel Hostalia y digo, quiero hacer una fiesta en el mes de marzo, pero ya me van a otorgar el veinte por ciento. Sin problema. Hablo con ustedes, platico qué es lo que quiero, inmediatamente mi veinte por ciento de descuento. Inmediatamente en la cotización, ya va a venir ahí, descuento de arriba, corazones, veinte por ciento de descuento. Esto me encanta, de veras, porque tenemos una gran oportunidad, sobre todo la atención que nos ofrece Hotel Hostalia, el salón que tenemos. Bien grande, sí. Ustedes se encargan de todo. Absolutamente todo. Ustedes nada más nos dicen las necesidades. ¿Qué quieren? ¿Qué se les antoja? ¿Cómo es su visión del evento que quieren tener? Y ya nosotros nos encargamos de todo lo demás. Así que, sin problema nada más, márquenos, les hacemos una cotización sin ningún problema. Muy bien. Nos pueden decir, ¿sabes qué? Agrégale, quítale, ponle lo que ustedes quieran y nosotros nos encargamos. ¡Bravo! Dígame usted, Sonia, ¿quién va a cumplir años? ¡Ay! ¡Ay! ¡Presente con nosotros aquí en Arriba Corazones! ¡Muchas felicidades, Sonia! A ver, a la una, a las dos y a las tres. ¡Vamos! ¡Qué rico! Es el pastel que te gusta, Sonia. ¡Mordida! 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 ¡Eso! ¡Bravo! ¡Se me antojó, Sonia! ¡Es el que me gusta! ¡Qué barbaridad, Dios mío! Queremos decirle que Sonia es una personita muy especial para todos nosotros, tanto para el programa de Arriba Corazones, para el público, para los colaboradores, porque por ella hacemos nuestras preposadas, nuestras cosadas, nuestras fiestas, nuestros aniversarios, por todo el apoyo al cien por ciento que recibimos por parte de Sonia. Sonia, gracias por todo, porque no te vemos como una persona que nos alienta, sino una gran amiga, consejera también, y que nos brindas todo tu apoyo. Gracias por todo. Gracias a ustedes, de verdad, siempre... ¡Te queremos mi muñeca! Muchas, muchas gracias, yo también los quiero muchísimo. ¿Cuándo es su cumpleaños? ¡El sábado! ¡El sábado ya está! ¡Ya está el Hotel Hostalia! ¡Ya está todo preparado para la fiesta! ¡Y manteles largos y toda la costa! Sí, 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 ya estamos listos. Muchísimas felicidades, Sonia, gracias. Personas como tú realmente hacen distinta a la humanidad, entonces, gracias por estar aquí, pues muchas felicidades, esperemos que te la pases muy bien, muy festejada desde ahorita, y pues muchísimas felicidades. Muchísimas gracias por sus palabras, de verdad, que qué lindos. ¿Qué queremos, mi muñeca? Yo también los quiero muchísimo. Gracias, felicidades. Gracias. Vamos a esto, señor productor. Hotel Hostalia presentó Bueno, pues vámonos a estos mensajes y regresamos porque tenemos más aquí en Arriba Corazones. ¡Vámonos! ¡Ahorro irresistible! ¡Ahorro irresistible! ¡Ahorro irresistible! ¡Ahorro irresistible! ¡Sólo en Eca Arriba Corazones! ¿Y a ti qué te pasa? Me estoy haciendo del baño, pero el capítulo está muy bueno. Pues ponle pausa, ni que fuera un viewmaster. ¿Un view qué? No, no, a ver, es muy fácil. Agarras el control, le pones pausa y ya puedes regresar al inicio del programa, regresas, le das play y ya. Le pones pausa y ya. Se necesitó un milenio. ¿Y ahora qué hago con esto? Ponle pausa. ¿Y ya? Compramos el regalo y nos vamos a la casa. Mira, mami, como el de la tele. Está bien bonito. ¿Me lo puedo quedar? Si sabes que está mal, no busques pretextos. Solo haz lo correcto. No, porque no es tuyo. Pero yo me lo encontré. Hay que respetar la propiedad ajena. Vamos a entregarlo a la administración y compramos el árbol. ¡Sí! Si todos respetamos, bien nos llevamos. Y bien, Fabricio, ¿cómo ves mi nuevo negocio? Muy bien, la verdad que muy bien. Te felicito, mi arete. Pero ahora, lo primero que tienes que hacer es contratar mega cable empresas. Porque tienes internet de máxima velocidad. Telefonía ilimitada. Tu propio dominio. Puedes diseñar la página web y además generas tu propia facturación electrónica. Está bueno. Si quieres, yo te ayudo para que no te hagas bolas. ¿Cómo ves? ¿Me ayudas? Sí, yo te ayudo. ¡Guau! Sabías que tomar más de uno o dos tragos de alcohol al día incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Por ello, se recomienda que las mujeres no beban más de un vaso de alcohol al día. Prevé con nosotros. Únete a la campaña de Arriba Corazones contra el cáncer de mama. Bueno, regresamos, mis muñecas. Nuestra multilínea 3330-1106-17400-906 para que siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones. ¿Qué les parece si nos vamos ahora sí a nuestra sección de yoga para niños? Hoy viene Nayeli como colaboradora, nada más. ¡Adelante con Nayeli! ¿Qué nos tienes, muñeca? Yoga para niños. Muchísimas gracias. Siempre hay un momento para relajarse con los niños y sobre todo el día de hoy les traigo dos posturas para que antes de dormir puedan realizarla los niños. Vamos a mover un poquito los hombros hacia atrás. Recuerda que puedes poner música tranquila, un poquito previo a que los niños se vayan a descansar. Apaga todos los dispositivos, televisión y puedes guiarlos tú con palabras muy sencillas, que ellos hagan este tipo de movimientos. Siempre antes de dormir es aconsejable estirar tus piernas, estirar brazos, estirar tu cuerpo para que físicamente puedas dar la orden de que ya vas a descansar. Recuerden que cuando los niños se acuestan con armonía, su manera de descansar y relajarse durante el sueño va a ser totalmente benéfica. Bueno, nos vamos a acostar de esta manera. Vamos, los niños principiantes que no puedan llegar a sentarse en el piso, vamos a sentarnos sobre nuestros talones y poco a poco que él vaya bajando hasta donde su cuerpo lo permita. Una vez que vayamos practicando esto todas las noches, va a llegar un momento en que se va a poder sentar de esta forma y ayudándose con sus manos a bajar. Poco a poco, pueden poner los codos y hasta ahí tu cuerpo te lo permite. Si puedes bajar más, bueno, pues nos vamos a relajar de esta manera. Tus brazos pueden ir hacia los lados, bien puedes estirarlos hacia arriba, ponerlos sobre tus piernas, eso ya es elección del niño. Puedes hacer, obviamente, todas estas distintas maneras de mover tus brazos, inhala profundo, exhala por la boca, puedes hacerlo por cinco veces y quedarte ahí otros dos minutitos es adecuado para los niños. Para subir, te ayudas de nuevo con tus codos y de tus manos para que puedas hacerlo de una manera armónica sin lastimarte. Vámonos al otro estiramiento antes de dormirse los niños. Nos recostamos y vamos a voltear la cadera hacia un lado y nuestro torso hacia el otro. Que tus brazos se estiren, se estiren del lado contrario. Ahí muchas veces sentimos como nos va tronando un poquito los huesitos de la columna, de la espalda. Es porque te vas acomodando. Y hacia el otro lado, estírate muy bien. También, ayúdalos tú con tus manos también a estirarse un poquito más. Sí se vale ayudarlos a ellos y lo van a hacer por tres veces. Sí, yo lo voy a hacer solo una vez más, pero ustedes pueden estirarse las veces que quieran. Mínimo tres veces. Recuerda que cuando uno hace estos movimientos de yoga a la vez, estás inhalando y exhalando. Para levantarse, siempre pedimos que se levanten de lado. Hay niños principiantes que tal vez se pueden marear por la continua respiración profunda a la vez que hacemos estos ejercicios. Así es que practíquenlo todas las veces, todas las noches y verán un excelente beneficio en el descanso de los niños. Nos vemos el próximo jueves. Nosotros nos vamos al otro lado del estudio. Adelante, Ceci. Muchas gracias, Naye. Nos vemos el lunes, Naye. Que a propósito, Naye va a venir todos los lunes para que platiquen con ella respecto a la yoga para niños, los ángeles para los niños, el mensaje de su ángel también, en fin, para que preparen sus preguntas el próximo lunes. Y yo les quiero recordar que el doctor George está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. El doctor George te dice, haz conciencia de lo que tus pies hacen por ti. Es muy importante que sepan que tenemos las mejores cirugías, los mejores tratamientos solamente con el doctor George. Diríjase al 3616 5711 Avenida Arcos 268 Colonia Arcos Sur y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George. Vámonos a Hotel Hostalia. Les recuerdo, ahorita, hace unos momentos, nos dio a conocer Sonia que seguimos con la promoción con el 20% de descuento y que puedes reservar ya tus fechas para este año o para el próximo año, pero con el 20% de descuento. Diríjase a Avenida Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque, teléfono 3880-7250, Hotel Hostalia, donde se crean las experiencias. Y bueno, Medical Spa GDL por parte del doctor Roberto Valdivia, ¿te gustaría lucir increíble? Tenemos todos los tratamientos que tú desees para rejuvenecer, velo de novia, mesoterapia, láser facial, carboxiterapia, cavitación, drenaje linfático, factor de crecimiento, aplicación de ácido hialurónico, depilación con luz pulsada, tenemos también la toxina botulínica, radiofrecuencia y mucho más. A comunicarse al 3623-0020, 3623-0020, y estamos en Sebastián Bach 4961 y síguenos en Facebook como Medical Spa GDL. Medical Spa, presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. La entrevista. Bueno, pues hoy les tengo una entrevista muy, pero muy importante y una gran personalidad hoy aquí en Arriba Corazones. Se encuentra con nosotros, mi tocaya, la señora Cecilia Blanchet Peset. Ella es presidenta y fundadora, fíjese nada más, de Ministerios de Amor AC, que realmente viene a platicarnos de todo lo que hacen en esta fundación y todo lo que se necesita en un momento dado. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias por acompañarnos, mi tocaya. Muchas de tocayas nos veremos. Así es. A ver, platíquenos acerca de esta fundación. ¿Cómo trabajan? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Para quién es esta fundación? En fin. Ministerios de Amor, desde el año de 1986, tomó una bandera en nuestro país. Cuando en aquel entonces, el tema de los niños de la calle estaba vetado. Nadie hablaba de niños de la calle. Tampoco había altruismo. Por lo tanto, fue muy difícil porque empezamos a abrir brecha. Pero ha valido la pena. Eso espero que ni que ha valido la pena. Estamos ahorita actualmente trabajando con tres tipos de población, que son los niños de la calle, los niños en riesgo, que son niños en la calle, e hijos de presos. Muy bien. Y al estar trabajando con estos niños, en esta gran fundación, ¿quiénes los ayudan? ¿Quiénes los apoyan en un momento dado? Pues tiene que ser la gente. La gente con un programa que tenemos que se llama Padrinos, que dan un donativo mensual, ya sea a través de tarjetas de crédito, de cobro a domicilio, de depósito. Y entonces eso nos hace tener una plataforma. ¿Por qué la necesitamos tanto? Los niños no son internos. Los niños que tenemos, 300 y pico de niños, son hijos de familia. Nosotros somos una familia. Nos llamamos Ministerios de Amor. Entonces, ellos viven, crecen, se desarrollan, desarrollan sus talentos, van a la escuela, todo el área académica está ahí, tienen deportes, tienen recreación, en fin, o sea, son hijos de familia. ¿Cuántas casas tienen aquí en Guadalajara? Aquí en Guadalajara tenemos dos. Tenemos una de niños adolescentes y otra de niños medianos, donde tenemos desde un niño de tres años hasta como doce. Doce años. Y a los doce pasan a la casa de los adolescentes. Pero también tenemos dos en Monterrey, que es una de niñas y uno de niños. Tenemos cuatro en Cuernavaca, Morelos, que son los bebés, las niñas medianas, los niños medianos y los adolescentes. Y tenemos una grande en la Ciudad de México. Entonces, de esta manera trabajamos. Aquí en Guadalajara, que llevamos muchos años, uno de nuestros sueños es poder abrir la casa de niñas. Porque hay mucha necesidad y hay mucha demanda. Pero tenemos que tener… Todas nuestras casas son rentadas, casi todas. Entonces, el pagar renta, el pagar todos los insumos, todo lo que se requiere, pues es un presupuesto mensual alto, ¿verdad? Muy alto. ¿Cuántos niños son en cada casa aquí en Guadalajara? Dependiendo, dependiendo el tamaño de la casa, son los niños. Son los niños. Pero tenemos, por ejemplo, en Aguamarina tenemos 40 y en Topacio tenemos 20 y pico. ¿Estos niños se quedan ahí en casa y duermen en casa de ahí con ustedes, en Ministerios de Amor, o llegan y se regresan con su familia? No, son hijos… O son niños que no tienen familia. Son hijos de familia de Ministerios de Amor. Nada más. Ellos viven ahí, ellos hacen todo. ¡Qué barbaridad y responsabilidad tan grande! Exactamente como si tuviéramos hijos. Ay, sí, sí. Y a veces, como me decía un amigo mío, que tiene una posición social, económica alta, me decía, oye, te voy a mandar a mis hijos porque aquí viven… O sea, están cuidados de pe a pa. ¡Qué bárbaro! De la mañana a la noche. Todo el día. Sí, todo el día. Y toda la noche. Los niños de dos, de tres años, adolescentes, y todos son niños. He ahí el por qué se necesita ya poner una casa aquí para niñas, ¿no? Para niñas. Y fíjate, lo que mucha gente no piensa es lo que implica una casa. Pues una casa, todo lo que es de cocina, refrigeradores, congeladores, licuadoras industriales, todos los insumos de la cocina. O sea, camas, colchones, edredones, sábanas, toallas. La limpieza total también. La limpieza total, sala, comedor, espacios, área de estudio. O sea, todo. Y a veces, el otro día yo me encontraba con un tema que yo creo que valdría la pena aclarar, porque a veces decimos las cosas y no las pensamos. Conseguimos constantemente, estamos consiguiendo salas. Y entonces llegó una mujer y donó una sala el año pasado. Y entonces se enteró de que estábamos buscando otra sala. Y dijo, pero yo no entiendo, o sea, si tiene una sala nueva del año pasado. Entonces, señora, créame que la necesitamos. No, no. En su casa hay dos hijos seguramente, o tres o cuatro, y usted puede tener una sala 20 años. Exactamente. Pero con 40, 50 niños en una casa, la sala, por más que se cuide, se fractura. O sea, no dura. No duran. Aquí lo esencial es realmente ser padrinos de un niño de Ministerios de Amor. Sí. Sí, eso es bien importante. La ayuda, la gente que nos está viendo, empresarios, en fin, quien quiera que se puedan integrar con ustedes. Y no solamente, o sea, el programa de padrinos para nosotros es fundamental porque es de donde salen todos los gastos de todo el mes. Sino, puede haber donativos en especie. Perfecto. ¿Y qué quiere decir esto? Que a lo mejor nos está viendo un señor que tiene una fábrica de agujas. Y dice, ¿para qué voy a donar agujas? Pues, ¿qué van a hacer con tanta aguja? Tengo dos Thorntons de aguja. O sea, no, sí sirven, porque si nos permiten vender las agujas, de ahí puede ser que saquemos dinero para todos los gastos y la operación administrativa del ministerio. Pues, yo te quiero felicitar, Ceci, por tu gran labor, que qué bárbara, qué bárbara como fundadora. Realmente esto es hermoso, sí, porque se les da el apoyo a todos estos niños, se les está dando su vida totalmente, que ellos van a responder también. Pero necesitas mucha ayuda, necesitas muchos padrinos, necesitamos demasiada ayuda en todos los aspectos. Aquí todo, todo entra totalmente en esta fundación. Y todo se suma. Pero lo más importante, y vamos a hablar de Guadalajara, lo más importante es que existen personas. Existen personas que tienen un gran corazón, existen personas que quieren ayudar, que a lo mejor no saben cómo ni a dónde, pero que realmente quieren ayudar y quieren ser activos en todo esto. Y esa es a la gente que nosotros apelamos, a toda esa gente que dice, no soporto ver más la situación social en México. No soporto llegar a mi casa, comer bien, vivir de una manera diferente. Cuando hay gente que está en la calle, o cuando hay niños que no tienen familia. Claro, la gente dice que los niños son el futuro de México, pero no, son el presente de México. Así es, siempre van a ser el presente y el futuro los niños. Así es. Sí, sí, si desea nuestro público hablar contigo, platicar, donar, en fin, ¿a dónde se tienen que comunicar con ustedes? Ahí, este... Tenemos ya... Los teléfonos. Los teléfonos están apareciendo ya en pantalla para que llamen, Ministerios de Amor. Es muy importante que digan, lo vi, lo escuché en Arriba Corazones, para que puedan donar, donar totalmente, ayudar, ser padrinos de algún niño, en fin. Y ojalá, de veras, te puedan donar una casa para que hagas también para las niñas, sobre todo. Y transporte, que siempre estamos necesitando. Y transporte también, por favor. Porque cada vez que transportamos a los niños tenemos un carrito y es ir y venir, ir y venir. Y de repente se acabó la recreación y van llegando los últimos. Y lo regresa por los otros. Entonces, aquí se necesita de todo. A llamar inmediatamente, Ceci, te mereces lo mejor. Señor, muchísimas gracias, felicidades por esta fundación y bienvenida al programa de Arriba Corazones. Muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias, Ceci. Y gracias a usted también, que nos está viendo. Gracias, que estés muy bien. Y bueno, vámonos inmediatamente al centro de la columna vertebral. Fuera ya esos dolores que le duele la columna, que no sabe qué hacer, sí, yo le tengo la solución. Les voy a decir que el centro de la columna vertebral es una institución médica bajo la dirección del doctor Eloyo Bando Sanders, la cual se encuentra constituida y operando bajo la regulación de nuestro país. Nuestro tratamiento consiste en tres terapias fundamentales que ayudan a recuperarse sin necesidad de cirugía. Aplicación intravenosa de medicamentos, terapia física y ozonoterapia. Recuerden, estamos en la República Mexicana, Distrito Federal, Estado de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla. En estos momentos tenemos la primera consulta con el 50% de descuento. Diríjase al 01800 Columna o bien aquí en Guadalajara al 3616 4329 Avenida San Ignacio 123 Colonia Jardines de San Ignacio. Centro de la columna vertebral presente con nosotros Irma de Zúñiga y Arriba Corazones te invitan porque les vamos a regalar dos becas con el 50% de descuento para que estudien maquillaje profesional. Tienes que participar, entra a la página de Facebook de Irma de Zúñiga y di yo quiero participar, dale like, compártelo también y en Arriba Corazones. Irma de Zúñiga, presente con nosotros. ¿Qué les parece si nos vamos ya listo? ¿Ya estás listo Jorge? Tiene una entrevista especial Jorge, adelante. Muchas gracias Ceci y pues te cuento, estamos de lujo y desde la madre patria, desde Barcelona, viene para acá con nosotros. Carlos Ann, él es cantante y este, bueno, viene a promocionar su canción, su nuevo sencillo, Nuestro amor fue un fracaso. Entonces, pues Carlos, un gusto tenerte aquí con nosotros, bienvenido a México, te recibimos con los brazos abiertos, cuéntanos un poquito de tu canción. Bueno, pues es el sencillo Nuestro amor fue un fracaso, pertenece al álbum Mapa Mental, que es el último disco que he sacado y es una canción pues que habla un poquito del desenlace de lo que es una relación, el desastre, el fracaso, después de mucho tiempo luchando y manteniendo, intentar mantenerla viva. Ok, entonces, bueno, cuéntanos un poquito más. Esta canción tiene un video que por ahí ya lo estamos viendo. ¿Dónde fue grabado este video? Pues fue grabado entre el Monsen, que es una parte de Barcelona donde hay muchas montañas, y Madrid. Se distribuyó en dos lugares diferentes. Ok, oye, yo algo más. Bueno, yo soy bien preguntón. ¿En qué te inspiraste para grabar o para escribir esta canción, más bien? Pues en la vida misma, en la realidad, ¿no? En la realidad. Yo, de hecho, siempre que escribo, pues intento tampoco buscar una imaginaría externa, sino lo que me sucede el día a día suficiente. Y en este caso, pues fue lo que te contaba, ¿no? Fue pues una relación larga y cuenta pues lo que es la ruptura. Ok, yo creo que más que nada tu alma quedó plasmada ahí, vivencias personales, todo, todo quedó ahí mismo, ¿no? Todo el desastre quedó. Ok, entonces, pues Nuestro Amor fue un fracaso. Esta canción, bueno, pues que realmente vienes a promocionarla con tu disco. Y pues cuéntanos, ¿vas a estar presente? ¿Vas a tener un concierto? ¿Qué día es? Es el 24 de noviembre. Ok. Creo que la dirección la tienes tú. Es en el Foro Independencia, aquí en Guadalajara. Y bien importante también, recordarles a toda la gente y avisarles que vamos a tener una firma de autógrafos en Pedro Moreno, 1530. El día de hoy vamos a estar ahí. Bueno, yo no voy a estar, pero bueno, Carlos vas a estar tú ahí, firmando autógrafos para toda la gente. Cuéntanos, ¿cuáles son las impresiones que te llevas acá de México? ¿Ya has estado acá antes? Sí, he estado muchas veces. De hecho, desde el 2004 vengo y siempre presento los discos, ¿no? De una manera ya natural, ¿no? Cada disco que saco, pues vengo, dedico un tiempo a México, ¿no? Por las impresiones, siempre son positivas, ¿no? De hecho, es un país que vive la música muy intensamente y en los conciertos la gente se muestra de una manera muy abierta. Y no tienen ningún tipo de pena en mostrar las emociones, ¿no? Y en exaltar los sentimientos, ¿no? Cosa que en Europa, pues, se controla mucho. Las personas ya parecen un poco como robots. Ok, entonces esa parte de la calidad acá con nosotros, pues, nos caracteriza en todos lados y, pues, bueno, Carlos, siempre México será tu casa, nosotros acá en Arriba Corazones, esta es tu casa también, bienvenido siempre. Y el mejor de los éxitos ahora que vas a estar en tu concierto y en la firma de autógrafos. Gracias por acompañarnos, gracias por haber venido aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias, un gusto. Ceci, vamos contigo. Gracias, Jorge. Felicidades. Vámonos a unos mensajes porque tenemos la sección de cocina. Adelante con esto. Vámonos. ...por descubrir... Me sumo. Es una ciudad donde la gente es alegre. Me sumo. Con más de 16 universidades. Es una ciudad donde fluye la información. Gente bonita y trabajadora. Y aunque a veces puede haber tormentas, el clima de tranquilidad siempre regresa. Y me sumo. ¿Quiénes somos? Somos la suma de nuestra perseverancia y anhelos. Somos el motor del cambio y la transformación. La inteligencia adherida al corazón. Que incide con espíritu de servicio. Unida. La Universidad Católica. En la Tierra Roja de los Altos de Jalisco, se cultiva un agave de calidad, con destilación cuidadosa y anhelado a la perfección en sus barricas de roble blanco, que le dan ese toque especial. Combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta, se tiene un producto de agave de calidad, con el mejor sabor, cuerpo y aroma, para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco, de Jesús María. Haga sus pedidos al 3823-1738. 3823-1738. Evite el exceso. Consuma frutas y verduras. ¿Te has dado cuenta de alguna condición o cambio en tus pies? ¿Necesitas atención con un especialista en podología? En Dr. George te atendemos las diferentes enfermedades. Nuestros servicios de atención podológica, prevención y tratamiento, terapias, curaciones y principalmente nuestras cirugías, te dan una nueva experiencia de tener pies saludables. Citas al 3616-5711 o nuestra página www.doctorjores.com.mx Incrementa tus ventas, promueve tus servicios y descubre lo sencillo y económico que es llegar a más de 8 millones de clientes potenciales. ¿Qué estás esperando? Anúnciate con nosotros, comunícate al 3121 4025 o envía un correo a contacto arroba arriba corazones punto com. ¿Sabías qué? Ser obesa después de haber llegado a la menopausia puede aumentar su riesgo de padecer cáncer de mama. Los médicos saben que la obesidad aumenta su riesgo de varias enfermedades, de modo que tiene sentido mantener un peso saludable en cualquier edad. Prevé con nosotros. Únete a la campaña de Arriba Corazones contra el cáncer de mama. Bueno, regresamos nuestra multilínea 33 30 11 06 17 400 906. Vámonos al otro lado del estudio y ya está listo Jorge en la sección de cocina que nos tienen. Adelante con Rigo, adelante. Así es, Ceci, muchas gracias por estar aquí al pendiente. Señora Bonita, ya vamos a cocinar. Si no tiene idea de qué es lo que va a preparar para el día de hoy, tenemos a un excelente chef. El día de hoy nos acompaña el chef Rigo Siordia. Y pues, ¿qué nos va a preparar? Esa es la pregunta del niño. Chef, bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Hoy vamos a preparar unos ñoquis a los tres quesos. Una pasta un poco cremosa. Vamos a enseñarles a hacer unas bolitas que son los ñoquis. Ya no los compren, señora. Los podemos hacer muy fácil con papa. Hacemos el puré bien sencillo. Los congelamos y los podemos tener en refrigeración sin problema. Para los ñoquis, aquí ya los traigo preparados. Ahí están, mírelos. Estos son los ñoquis. ¿Qué vamos a necesitar para la receta? Los ñoquis primero, tú los preparaste naturalmente. Estos ñoquis yo los preparo y ahorita les digo cómo prepararlos. Para los ingredientes vamos a necesitar 500 gramos de ñoquis, crema entera, queso roquefort, queso mozzarella, queso parmesano, sal, pimienta y albahaca para decorar nuestro platillo. Para cocer nuestro ñoqui, tenemos que aventarlo al agua. El agua tiene que estar hirviendo para que nuestro ñoqui no pierda su forma. Si no lo ponemos hirviendo nuestra agua, el ñoqui va a perder la forma. ¿Cómo vamos a saber que está listo nuestro ñoqui a la hora que va a flotar nuestro ñoqui? ¿Sale? Aquí los vamos a agregar todos y vamos a esperar un rato la cocción para preparación de un platillo. ¿Se le pone algo al agua? No, simplemente el ñoqui ya va sazonado. Entonces vamos a esperar nada más a qué cosa y vamos a ir preparando nuestra crema. Vamos a agregar nuestra crema entera. De preferencia entera para que si la compran un poco vegetal se nos va a hacer líquida en la sartén y no vamos a poder llegar a la consistencia que vamos a esperar de nuestra crema. El ñoqui va a quedar muy, muy aguado. Entonces vamos a disolver nuestra crema para el platillo. Agregamos un poco de queso mozzarella. ¿Ralladito? Sí, rallado. De preferencia para que se pueda fundir rápido. El ñoqui sí tarda entre unos 5 y 7 minutitos en estar listo. Ya empieza a oler. Después de esto vamos a agregar el queso parmesano. Bastante queso parmesano que es uno de nuestros quesos más fuertes. Y este queso le pueden llamar queso azul, queso roquefort. Pueden utilizar también gorgonzola, lo que ustedes prefieran, pero siempre hay que cuidar el sabor porque nos va a explotar demasiado. El sabor es fuerte. Es muy fuerte, igual que el olor. Entonces vamos a agregarlo a nuestra crema. Y vamos a hacer que se funda nuestra crema y llegar a un espesor exacto. Ya empiezan a juntarse todo el mundo acá para venir a la presentación. Sí, sí queremos todo. Y huele aparte súper rico. Aquí ya vemos que se está agarrando una consistencia más espesa. Eso es lo que estamos buscando para el ñoqui. El ñoqui es, va a salir aguadito, es una textura muy rica. Igual no debemos de hacerlos a los tres quesos. Podemos hacerlo boloñesa, podemos hacerlo pomodoro, podemos hacerlo pesto, podemos hacer una mezcla de gorgonzola con albahaca y tocino. Hay muchas cosas, muchas presentaciones, cómo podemos utilizar nuestro ñoqui. Es un platillo muy, muy barato. Por un kilo de papa vamos a sacar unos 20, 30 ñoquis porcionados ya. Ok, y aparte esto podemos utilizarlo como una guarnición o como un plato fuerte. Sí, este ya entra como un plato fuerte acompañado de una ensaladita italiana, una ensaladita de arugula. Miren, aquí está hirviendo nuestro espesor de nuestra pasta, de nuestra crema. Esta es la textura a la que debemos de llegar nosotros. Si está muy aguado, lo que vamos a provocar simplemente es que nuestro ñoqui se aguade más de lo que ya están. Ok. Aquí hasta que no hierva el ñoqui, lo vamos a sacar. Cuéntanos un poquito, chef, ¿qué es lo que podemos hacer mientras estamos en todo esto? Cuéntanos del restaurante, platícanos un poquito de todo esto. Mira, nosotros nos encontramos ubicados en la avenida Tesozomok y Xochitl. Aquí estamos en un restaurante que se llama Escarole, ahí los esperamos, tenemos cortes, pastas, pizzas, costillitas, barbecue, ravioles, los esperamos. Tenemos apenas ocho días que inauguramos, tenemos varias promociones en redes sociales, lo pueden checar. Y ahí los esperamos, ¿sale? Ahora vamos a vertir nuestros ñoquis. Ok, miren, ahí están ya. ¿Qué tal, eh? Aquí agregamos nuestro ñoqui. Y vamos a pasar a servirlo. La parte del emplatado es lo más importante, ¿no? Este, comernos los alimentos no solamente, este, con la boca, sino también con la vista, bien, bien importante. En este tipo de pasta no tenemos problema, el problema nada más es los fettuccines o espaguetis, ¿no? Vamos a servir nuestro ñoqui. ¿Qué tal, eh? Para un platillo de esto vamos a andar gastando sobre unos 30, 35 pesos. Es un platillo muy barato. Sí, se fija sumamente económico. Entonces, bueno, ahí lo tenemos. Y vamos a adornar. ¿Con qué lo vamos a adornar? Vamos a agregar un poquito de albahaca y un poquito de pimienta. Y tenemos nuestro ñoqui ya listo para comer. ¿Qué tal, eh? Súper rico, se antoja. Este, yo creo que a todo mundo aquí ya vamos a tener fila para que quieran venir a probarlos. Chef, si quieren contactarte, ¿tu número, redes sociales? Estamos en Facebook por Escarole y nos pueden encontrar en el restaurante Avenida Xochitl 410. El teléfono es 3121-6154. Ok. Lo esperamos. Muchísimas gracias, Chef. Entonces, preparen esto y nos vamos del otro lado con Ceci. Gracias, Jorge. Oigan, al terminar de esta pasta tan rica y sabrosa que huele. ¡Ay! ¡Riquísimo! Les voy a presentar algo muy bueno, muy sabroso como postre. Las nuevas sabilocas de dulces de la rosa. ¿Le dan chance de poner un Mood One a tu lado más ácido? ¡Riquísimo! Este Mood One a tu lado más ácido te va a desbaratar totalmente todo lo que traes en la boca porque te va a dar una suavidad totalmente en tu boca. Este dulcecito enchilado tiene un toque único, sabor sandía, mango o chamoy que seguro le va a encantar. ¡Riquísimo! Recuerden, come dulce y haz carita así como acidita, como que la estás comiendo y haces tu cara de así como que está muy ácido, como que está muy sabroso totalmente. Pruébala totalmente enciende tu lado ácido con su avilocas de dulces de la rosa. 100% dulce, 100% aciditas. ¿Qué más queremos? Las nuevas sabilocas de dulces de la rosa están presentes con nosotros aquí en Arriba Corazones. A ver, señor productor, miren, miren, miren nada más. Miren, aquí los tengo, ya los abrí, pero es que si lo pruebo, se me va a hacer agua la boca. ¡Qué barbaridad! Con las nuevas sabilocas, ricas y sabrosas. Aquí están, miren. ¿Le damos una probadita? A ver, Rosenberg, ¿tú quieres, Rosenberg? Sí, claro. Perfecto. Vamos, muévete la cámara tantito, Rosenberg. Esta, esta es su avilocas. A ver, enfóquenme a Rosenberg a ver qué cara hace. A la una, a las dos y a las tres. Pero toda completa, así como que haces gestos, como que está bien acidito totalmente. Bueno, las nuevas su avilocas te dan chance de poner un mood on a tu lado más ácido. Esto es bien importante. Su avilocas, presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. ¡Qué barbaridad! Salud. Bueno, con la pasta y las su avilocas, ahí me quedo mis muñecas, mis muñecasos. Vámonos con el doctor Rodrigo Prieto Aldapélez, cirujano gastrointestinal y bariatra. Hoy tiene un tema a tratar muy, pero muy interesante. ¿Se le antojaron, verdad, doctor? Sí. Aquí le regalo, doctor. Usted no se preocupe, para que las pruebe. Fíjese bien. Muchas gracias. Las prueba y luego ya me dice cómo le fue. ¿Cómo vamos, Rosenberg? Bien, Sáfira. Miren la cara de Rosenberg, por favor. Esa es la carita que yo quería que hiciera. ¡Ándele, Rosenberg! Sí, sí, sí. Mmm, ricas y sabrosas. Mmm, 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 mmm. Perfecto. Gracias, Rosenberg. Vámonos al tema, doctor. Sí, vamos a hablar sobre cómo podemos mejorar la recuperación en cirugía abdominal. Es algo... ¿Y cómo se recupera esto? Fíjate que es como el ir a hacer una carrera. Cuando uno va, planea hacer alguna carrera o va a correr algún medio maratón, una carrera de 10 kilómetros, pues empieza a preparar desde antes. No se levanta ese día y dice, voy a correr la carrera. Entonces, es igual en cirugía. En cirugía vamos a, primero, a platicar con el médico de manera adecuada, explicar todos los detalles de la cirugía, cómo se va a realizar, cómo va a llegar el paciente, si le van a poner un suero, en qué momento lo van a pasar a quirófano, cómo va a hacer la cirugía, si va a tener dolor después de la cirugía y cómo se va a controlar el dolor, en qué tiempo va a poder tomar líquidos, en qué momento va a poder caminar y todo esto va quitándole la ansiedad al paciente. El paciente, cuando ya sabe de qué se trata la cirugía, va a poder sentirse más confiado y va a responder mejor al tratamiento. Algo muy importante para que se lleve a cabo de manera satisfactoria en la cirugía es que se lleven los pasos de manera sistematizada. El cirujano le deberá explicar cuáles son los pasos para llevar a cabo de manera adecuada la cirugía. También hay varias estrategias antes de la cirugía que podemos realizar como hacer algo de ejercicio. Esto se llama prehabilitación. La prehabilitación ayuda a los pacientes a llegar en mejores condiciones cardiovasculares, sus pulmones funcionen de manera mejor, tengan menos complicaciones, su sistema cardiovascular esté en óptimas condiciones para la cirugía. Otra cosa muy importante es dejar de fumar antes de la cirugía y dejar de tomar alcohol. Se recomienda por los estudios que se han realizado que el alcohol y el tabaco deben de ser evitados por lo menos 30 días antes de la cirugía. Esto ayuda a disminuir las complicaciones cardiopulmonares. También otra situación es tener una dieta saludable. La dieta debe de ser dictada por el cirujano o por el nutriólogo que está a cargo del equipo quirúrgico y esto ayuda a buscar disminuir un poco el peso antes de la cirugía. También hay que tener bien cuidados las recomendaciones antes de la cirugía con respecto a la alimentación ya el día de la cirugía. Por ejemplo, dejar de consumir alimentos sólidos o de tomar líquidos hasta 4 horas antes de la cirugía. Durante la cirugía evitamos colocar sondas y catéteres para que permitan al paciente sentirse más confortable y tengan más movilidad. Entonces, anteriormente, hace algunas décadas, bueno, pues era casi impensable no operar a alguien del abdomen y no ponerle sondas en la nariz o sondas para orinar o algún drenaje. Y en la actualidad lo que se busca es que sean las menos sondas posibles para que los pacientes se recuperen de manera satisfactoria, más rápido y duren menos tiempo en el hospital. También les comento que la cirugía que se prefiere para que la recuperación sea acelerada es la de mínima invasión, o sea, de pequeños agujeritos en el abdomen para hacer la cirugía. Otra de las estrategias es disminuir las náuseas y los vómitos en los pacientes. Entonces, lo que hacemos es tener estrategias de control, hablamos con los pacientes y optimizamos los medicamentos para que estos no tengan esa sensación de malestar que les provoca náuseas y vómitos y eso les genera dolor. Otra de las estrategias es evitar que el paciente se enfríe durante la cirugía, para lo cual utilizamos colchas térmicas que ayudan a que el paciente no pierda calor y se recupere de manera adecuada. Otra de las estrategias es evitar que se formen coágulos en las piernas y utilizamos medias de compresión neumática. Le pedimos al paciente que camine lo más rápido posible. Por ejemplo, en cirugías abdominales grandes, en nuestro grupo, nuestros pacientes caminan a las dos horas después de haber terminado la cirugía. Eso disminuye las complicaciones también. Les damos rehabilitación pulmonar, que utilizamos unos aparatitos que se llaman inspirómetro incentivo, que ayudan a expandir los pulmones y disminuir la formación de moco y que se colapsen los pulmones. Entonces, también ayudamos a los pacientes a que caminen de manera rápida, como les estaba comentando, y esto disminuye el riesgo de formación de trompos y de formación de atelectasias en los pulmones y disminuye el riesgo cardiovascular. Entonces, todas esas estrategias que hacemos de manera en conjunto ayudan a disminuir el riesgo y acelerar la recuperación de los pacientes. Es muy importante que los pacientes hablen bien con sus médicos, con sus cirujanos, para que vean cuáles estrategias de las que acabo de comentar se van a realizar para su cirugía y puedan optimizar su recuperación. Esto es muy importante, de veras, ver posteriormente, después de tu cirugía, qué es lo que tienes que hacer, cómo te tienes que rehabilitar. Así es. En fin, porque las cosas no son fáciles, doctor. Así es, no son fáciles, pero si el paciente se educa de manera adecuada y sigue bien las estrategias, su recuperación es más rápida, su regreso a las actividades es más rápida y, bueno, pues, todo es mejor. Y nada de decir, tengo flojera, no me quiero levantar. No, te tienes que levantar inmediatamente. Claro. A caminar, a seguir con todo lo que te recomienda el doctor que debes de hacer. Es correcto, es correcto. ¿Su número telefónico, doctor? Nos pueden contactar en el 33-1942-8692. Gracias, doctor. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a ti. Felicidades. Gracias. Oigan, vámonos a la UNIVA. La Universidad Católica te dice algo muy importante para que tú estudies ahí. Date cuenta de tu talento. Estudia en una universidad de excelencia académica y con prestigio. Los más de 70 mil egresados UNIVA cuentan con el mejor posicionamiento. Tenemos sedes, Guadalajara, Tepic, Zamora, Uruapan, Colima, Lagos de Moreno, Querétaro, León, La Piedad, Puerto Vallarta y Aguascalientes. A comunicarse al 01836-90900, www.univa.mx. La UNIVA, la Universidad Católica. Para ese momento especial que es la hora de la comida donde se reúne toda la familia y amigos, siempre debe de estar en tu mesa una Coca-Cola original o sin azúcar. Si la comida por sí misma es rica, cuando la acompañas con una Coca-Cola es riquísima. Y si la compartes con más personas, se vuelve riquisisisisisísima. Tú también disfruta y haz más ricas tus comidas con Coca-Cola original y sin azúcar. Coca-Cola, siente el sabor. Dígame usted cuáles son los mejores postres de toda la zona metropolitana y de Puerto Vallarta, Jalisco. Pues pay in the sky, pay in the sky para reuniones, fiestas, candy bar, mesa de pasteles. En fin, aquí no hay imposibles. Estamos en Plaza Andares, Sotano 2, teléfono 36-11-01-15. Sucursal Providencia, Avenida Providencia 2926, Colonia Providencia, teléfono 44-44-34-61. Y estamos en Puerto Vallarta, Jalisco, Matriz Bucerías, Marina Vallarta y Vallarta Centro. Pay in the sky, presente con nosotros. Ahora sí, vámonos con Irma de Zúñiga. Sí vino ahora, adelante con ella. ¿Qué nos tienes, Irma? Irma de Zúñiga, Makeup Art University, presenta. Muchísimas gracias, Ceci. Pues el día de hoy, fíjate, como ya vienen muchas fechas donde el maquillaje artístico es ahora sí que muy presente en estas fechas, pues tenemos a Susy López. Porque Susy López es quien hizo esto que tú estás viendo el día de hoy, ahorita lo checamos. Checamos, pero déjame te platico, ¿qué tal? ¿Qué tal nuestro Frankie el día de hoy? Sí, entonces Susy, ¿quieres platicarles qué fue lo que hiciste con tu modelo? Sí, bueno, utilizamos nosotros una base aquacolor, posteriormente utilizamos sombras para hacer el efecto de nuestra morfología de rostro para que se viera, como podemos observar, que se nos viera terrorífico para poder hacer una muy buena caracterización para este Halloween. Sí, y déjame te platico que ahora sí que la historia de Frankenstein, uy, pues nos remonta ahora sí a la Inglaterra de hace dos siglos, donde justamente Mary Shelley fue quien hizo esta obra, ¿no? Y hablaba justamente de un ser que fue restaurado, como quien dice, de la muerte. Y ve, aquí es donde justamente toda tu creatividad, esto se hizo con esponjas. Yo cuando Susy lo estaba haciendo por la mañana, dije, guau, qué bárbara, para hacer ahora sí que los tornillos que sostienen la cabeza de Frankenstein, padrísimo. Otra cosa, sí, muy padre, otra cosa es que el material con el que ha sido maquillado, este maquillaje artístico, es muy flexible, eso es sumamente valioso en el momento en el que la expresión tiene que ver. Entonces, muchas veces tú dices, ay Dios, se me fracturó el maquillaje. Voy de acuerdo que debes de tener una piel en excelentes condiciones, pero aún así el material que nosotros utilizamos en Irma de Zúñiga Makeup Art University, pues es de alta calidad y es muy flexible. Por cierto, que ya vamos a iniciar justamente lo que es nuestra clase profesional el día jueves 4 de noviembre. Y en un momentito más también les vamos a dar los ganadores, ahorita ya me voy con Ceci para checarles los ganadores del 50% de la beca, porque eso estuvo genial. Muchísimas gracias por su participación. El violeta nos hace ver el ojo, la ojera, así amoratada, media, ahora sí, muy, muy dramática, ¿no? Y ya, la expresión es lo que va a ser para ti todo este magia, ¿verdad? Muy bien, pues ahora sí, gracias. Pues ahora sí, para que ustedes estén muy atentos y si necesitan el servicio está la maestra Susy López y todo su equipo. Entonces, ahora sí, regresamos para allá con Ceci. Irma de Zúñiga Makeup Art University presentó Muy bien, Irma, muchas gracias Irma de Zúñiga. Recuerden, la experiencia hace la diferencia. Con esto nos vamos a unos mensajes. Adelante. ¿Quiénes somos? Somos la suma de nuestra perseverancia y anhelos. Somos el motor del cambio y la transformación. La inteligencia adherida al corazón que incide con espíritu de servicio. Unida, la Universidad Católica. Hostalia Hotel, Expo & Business Class. Para el ejecutivo de hoy. Calidad, tradición y excelente confort. Contamos con salones para eventos sociales o reuniones de negocios. Hostalia Hotel. Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque. Reserve 3880-7250. HostaliaHotel.com En la tierra roja de los altos de Jalisco, se cultiva un agave de calidad, con destilación cuidadosa y anejado a la perfección en sus barricas de roble blanco, que le dan ese toque especial. Combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta, se tiene un producto de agave de calidad, con el mejor sabor, cuerpo y aroma, para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco, de Jesús María. Haga sus pedidos al 3823-1738. 3823-1738. Evite el exceso. Consuma frutas y verduras. La ciudad de Obregón es un destino por descubrir. Me sumo. Es una ciudad donde la gente es alegre. Me sumo. Con más de 16 universidades. Me sumo. Es una ciudad donde fluye la información. Gente bonita y trabajadora. Y aunque a veces puede haber tormentas en el clima de tranquilidad, siempre regresa. Me sumo. ¿Sabías qué? Mantener un menú bajo en grasas y rico en fibra, frutas y verduras, hará bien para todo su organismo. Sin embargo, hay algunos nutrientes especialmente beneficiosos para combatir el cáncer de mama, como la vitamina A y el beta-caroteno, presente en las zanahorias, espinacas y patatas dulces. La vitamina D y el calcio también ayudan. Agregue pescados, leche, yogur y queso a su dieta. Prevé con nosotros. Únete a la campaña de Arriba Corazones contra el cáncer de mama. Bueno, mis muñecas, mis muñecas, antes de que se vaya Irma de Zúñiga, porque luego se va al otro lado, que barbaridad a Videorola. Saludos a todos los de Videorola. Tiene ya las dos ganadoras, fíjense bien, de dos becas del 50% de descuento para estudiar maquillaje profesional. Adelante Irma, a ver, ¿quiénes son las dos personas ganadoras que se integraron a tu Facebook? Claro que sí, y también Arriba Corazones, porque esa era la dinámica. Y déjame te platico, felicidades a Ana Laura Toscano y también a Irlanda Vázquez. Ustedes dos, Ana Laura e Irlanda, deben de estar en estos dos días, entre hoy, mañana y máximo el sábado, para ahora sí darles todo ese convenio, que Arriba Corazones e Irma de Zúñiga te damos esta oportunidad de estudiar, ahora sí que en las grandes ligas del maquillaje. ¡Qué bueno! Gracias, Irma. Felicidades de veras. Muy amable. Y seguimos con más promociones, ¿verdad? Vas a ver, pronto vamos a tener más, porque es otra ventaja, ahora sí que tenemos los estudios certificados. Correcto. Oficialmente. Totalmente certificados los estudios, ¿solamente con quién? Con Irma de Zúñiga. Claro, gracias. Gracias, Irma. Felicidades. Gracias por todo tu apoyo. Y gracias a todo nuestro hermoso público que participó. Bueno, tengo un saludo, dice, hola, saludos para Adriana García y para Fidel García, que los vemos diario desde Salina Cruz, Oaxaca. Los mandamos saludar a toda la gente de Oaxaca. Rosenberg, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo andamos? Muy bien, Ceci, ya estamos acá. Ya tienes participación, ¿verdad? Llamadas, muchas llamadas. Astrología Azteca, todo lo que es totalmente de los aztecas. El calendario, claro. Tenemos aquí calendario azteca con Rosenberg. Claro que sí, las llamadas, mira, nos llamó Yanel o Janet Sandoval, y ella dice que nació en el día trece venado, con el signo águila, en la trecena águila con el signo venado. Una persona que le gusta ayudar mucho a la gente, tiene su carácter, una persona que tiene mucho carácter. Águila es una persona impulsiva, de repente, tiene visión para hacer negocios. Cuando algo le gusta, ella es bien decidida. Lo hace en cuanto algo le atrae, le gusta, y es muy decidida. Esto le ayuda mucho, es una persona muy exitosa, le ayuda a tener mucho éxito en todo lo que emprende. Es una persona bastante emprendedora, y pues también tiene la nobleza del venado. Le gusta ayudar a mucha gente, y eso, pues eso le hace ser muy buena persona. Vanessa Oliva, nació en un día cuatro serpiente, en la trecena de Ejecat, o el viento. Mira, ahí estamos viendo el símbolo de la culebra, de la serpiente. Una persona hábil, astuta, buena en los negocios, para la comunicación, la palabra, las ventas, la publicidad, la mercadotecnia. Su nombre, Ejecat Coatzin, es serpiente del viento. Nos llamó Roberto Rodríguez también, y él nació en el día trece, Malinalli, en la trecena de Xochitl, de Flor. Él puede ser desde un médico, una persona tenaz, con mucha tenacidad, perseverancia, puede lograr todo lo que quiera a base de tenacidad. También puede desarrollar las artes, la creatividad, el diseño, la música, la pintura. Malinalli es su nombre, su signo azteca. Nos habló Marisela Núñez, y ella nació en el día trece, Cipacli, cocodrilo, con la trecena de agua. Persona emprendedora también, de larga vida, de buena salud. Ella tiene la capacidad de ser adaptable, de adaptabilidad. Puede adaptarse a cualquier trabajo, negocio, o ambiente, o lugar, en cualquier parte de la tierra de México. Nació Jesús Méndez, nació el dos de noviembre. Nació en un día Cosca Cuautli, también persona longeva, persona astuta, filósofo, psicólogo, orientador, coach, coaching. También nació en el símbolo de la serpiente, de la culebra, también bueno para los negocios, el comercio. Jessica Maldonado, nació en el día tres, Cuetspalin, lagartija, con el símbolo del viento. Persona que nació también para la medicina, puede ser enfermera, doctora, buena en los masajes, en las terapias, en la comunicación también. Y tenemos, ya estuvo, Janet Sandoval. Vamos a hablar de tu número telefónico, Rosenberg, para cualquier estudio astrológico, a donde se pueden comunicar contigo. Claro que sí, al 33 10 65 03 92, o también al 38 34 40 23, para que nos llamen, y para que soliciten sus estudios astrológicos con el calendario Azteca. Gracias, Rosenberg, que te vaya muy bien. Claro que sí. Felicidades. Gracias. Vámonos a unos mensajes, porque tenemos la sección de manualidades, y ya llegó Carlos en la sección de tarot. Adelante con esto. Y bien, Fabricio, ¿cómo ves? Mi nuevo negocio. Muy bien, la verdad que muy bien. Te felicito, mi arete. Pero ahora, lo primero que tienes que hacer es contratar mega cable empresas, porque tienes internet de máxima velocidad, telefonía ilimitada, tu propio dominio, puedes diseñar la página web y además generas tu propia facturación electrónica. Está bueno. Si quieres, yo te ayudo para que no te hagas bolas. ¿Cómo ves? ¿Tú me ayudas? Sí, yo te ayudo. ¡Guau! Es el honor, es la gloria. Vuelve la serie mundial. Play ball, dice la fire. Arranca el juego del clásico de otoño a través de Fox Sports. Se acabó el partido. Los astros de Houston hacen historia y tienen su primer título en las grandes ligas. Hemos visto comedia, hemos visto tragedia y hemos visto también cine de arte por momentos. serie mundial a partir del 23 de octubre en vivo por Fox Sports. ¿Y a ti qué te pasa? Me estoy haciendo del baño, pero el capítulo está muy bueno. Pues pone pausa. Ni que fuera un view master. ¿Un view qué? No, no, a ver, es muy fácil. Agarras el control, le pones pausa y ya. Puedes regresar al inicio del programa, regresas, le das play y ya. Le pones pausa y ya. Se necesitó un milenio. ¿Y ahora qué hago con esto? Pues ponle pausa y ya. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Vengo a ver lo de las calificaciones de Pedro, verá. Ya reprobó esta materia una vez y si lo vuelve a hacerme lo corren. No habría manera de arreglarnos. Si sabes que está mal, no busques pretextos, solo haz lo correcto. Mire, si yo apruebo a su hijo sin haber aprendido, le estaré quitando el lugar a otro alumno. Yo no podría vivir con eso. Todavía puedo aprobar a su hijo. Solo ayúdelo. De veras. Con permiso. Si todos respetamos, bien nos llevamos. Bueno, mis muñecas, vámonos con Jorge. Ya está listo y preparado en la sección de manualidades. Adelante, Jorge. Gracias, Ceci. Y efectivamente ya estamos listos en la sección de manualidades. Nos acompaña Laura Mejía. Laura, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, Jorge. Muy contenta de estar aquí. Entonces, cuéntanos qué vamos a hacer el día de hoy. Mira, vamos a hacer una manualidad con limpia pipas. Les traje esto como muestra para que ustedes vean qué tanto podemos hacer con estas cosas tan sencillas y económicas. Ok, entonces, enséñanos cómo se hace esto. Lo estamos viendo ahorita súper rápido. Claro que sí. Mira, vamos a necesitar 10 limpia pipas de color naranja o de color amarillo. Vamos a necesitar un limpia pipa de color verde y dos limpia pipas de color café. Tijeras, pegamento y un lápiz. Entonces, vamos a iniciar, Jorge. Adelante. Muestro, ¿cómo se hace? Mira, con nuestro limpia pipas, lo que vamos a hacer, vamos a dejar como unos 5 centímetros y vamos a empezar a enrollar. Así de sencillo. Van a hacer como 8 o 9 vueltas y al final vamos a dejar un espacio, ¿sí? Así le vamos a hacer con las 10 tiras amarillas. Ya que las tengamos listas, lo que vamos a hacer es ordenarlas porque las vamos a amarrar. Ok. Aquí tenemos ya nuestras 10. Con nuestro limpia pipa café, las vamos a unir. Vamos a poner un pequeño nudo aquí para sujetarlas de esta forma y evitar que se vayan a aflojar. Esto nos va a quedar al centro. Entonces, cada limpia pipa que enrollamos la vamos a ir levantando. Aquí se me enredó yo un poquito. Ok. Y le vamos a ir dando la forma de la calabaza. Mira. Es un material muy manejable. La verdad es que no cuesta nada de trabajo elaborarlo. Y bueno, los colores, ¿no? Si te fijas, son colores muy llamativos. Y como es un material económico, les puede servir. ¡Bien cumpleaños mañana! ¡Felicidades! ¡Clau! ¡Felicidades! ¡Ay, qué rico! ¡Gracias! ¡Laura! ¡Ay, qué rico! ¡Muchas gracias! No me lo esperaba, la verdad. ¡Muchísimas gracias! ¡Laura, muchas felicidades por compartir todos tus conocimientos con la gente! ¡Por compartir tu corazón con todo el mundo! ¡Ay, qué rico! Y algo bien, bien importante, que eres una mujer increíble y mucha gente te quiere por todo lo que haces. ¡Muchas felicidades! ¡Ay, muchas gracias, Jorge! ¡Y pues, a celebrar! La verdad es que estoy bien contenta de estar en este maravilloso programa. El mejor programa de la televisión. ¡Felicidades! ¡Gracias, Laura! ¡Censi, vamos contigo! ¡Gracias, Censi! ¡Muchas felicidades! No, ya quiere llorar, qué barbaridad. Bueno, vámonos inmediatamente a la sección de tarot. Ya está listo y preparado. Carlos, ¿cómo estás, Carlos? Bienvenido. Sí, gusto en saludarte. Katia Ramos dice, ¿qué me dice el tarot? ¿Eugenia recibió más dinero que nosotros en la herencia? ¿Qué me dice el tarot? Bueno, aquí dice que las cosas sí fueron algo injustas o se complicaron, pero dice que sí recibió algo más, pero fue poco en realidad, no fue mucho. Bien, Carla dice, ¿quién me podría o quién me pedirá que sea su novia, Alex o Sergio? ¡Ándale! Sergio. Sergio. Sí. Bien. Jessica, ¿en qué tiempo me reuniré con Jorge? Bueno, se ven de seis a siete semanas te ves poniéndote de acuerdo con él. Bien. Vianet Sousa Zúñiga dice, me casaré con mi novio, mi suegra cambiará su actitud, ¿qué me dice el tarot? Bueno, en cuanto a tu suegra no se ven cambios, pudiera calmarse un poquito, pero por momentos y regresa a lo mismo. Y lo de la boda sí se ve, pero no se ve pronto, o sea, se ven hablando de eso y poniéndose de acuerdo. Pati Pérez, ¿qué intenciones tiene la señora que me tomó la fotografía a mi casa? En realidad no se ve que te quiera dañar, simplemente es, tal vez lo que quiere es vender algo o hacer algo, pero no es personal, o sea, no te quiere hacer daño. Bien, Gabriela, quiero saber si el papá de mi hijo lo va a registrar con su apellido. Dice que sí, que sí se pondrían de acuerdo en eso. Número telefónico, Carlos. 33-11-35-68-32. Gracias. Oigan, mañana es... ¡Tiernes! Gracias, Jorge. Gracias. Todo bien. Ahora mismo es tu tema para la próxima. Campo Azul presentó Pero no hay niña 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 niña, niña 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 ni timer niña 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 ni